El Mundo VTuber Probando, uno, dos, probando, uno, dos, tres, cuatro... Por dónde comienzo. Esta semana ha sido bastante inquietante para quienes disfrutan del mundo VTuber. ¿Me escucha siquiera? Muchas gracias por los follows. En Hololive, por un lado, el lado global, Coco y Hachama volvieron a transmitir. Mientras que en la filial china de esa empresa, todo parece que se van a cortar las relaciones con la audiencia cantonesa, por todo lo que han gritado. Pero lo que más sacudió a los medios hispanohablantes, irónicamente, con todo esto que estaba de fondo, es la historia de... Gracias a ti, Clay, por el follow. Es la historia de Arria, esta roboneco muda que llegó a la cima, a la cúspide, a representar una asociación y resultó ser un hombre común y corriente que habla y terminó engañando a todo su público y a la asociación Humans. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Y qué podemos esperar del futuro? La respuesta a todas estas incógnitas se viene ahora mismo en un nuevo episodio de Radio FUNA. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, gente? Se le llegó a la guía, los culios. No se escucha una buena, se están todos los culios laillados, men. Muy buena a todos, Carlos. Por fin es viernes. Y por fin es una nueva semana en Radio FUNA. Puta que está la cagada conchetumadre. Un saludo a toda la gente del chat que está ahí con nosotros. Un saludo a Saturnios. Meiser. ¡La concha de tu madre, Meiser! Tú no. El Megagüeas. NKKion. Barnight. El Joaco. El Ripe. ¿Quién es Ardefiste? La concha de tu madre. Café. Paz. El Ike. Valentino Q. Al Verdet. Ardefiste de nuevo. Todos los pibes, están todos bien. Godfell. Están todos bien. A ver esos retweets en Twitter, gente, que veo 40 personas y veo dos retweets. Ningún retweet, ningún retweet. En Twitter los retweet. En Facebook ahí. Compartiendo los Whatsapp en todas partes del grupo con la familia. Todo. Va bien. Necesito que... Si las 39 personas, ¿no? Le pasan el link de Radio FUNA. A una persona, vamos a pasar a ser 78. Van y le dicen, che están hablando de vos. A eso le tiran. Tirale ahí a tu mamá, a tu abuela. Están hablando de vos. Va a venir, se va a quedar y va a ver a ver si está vos hablando de esa persona. Ustedes saben que les conviene que tengamos harta gente. Porque como siempre decimos... Si llegamos a las 100 personas... Mostramos la Tula de Arria, amigo. ¡Muestra la Tula de Arria, gente! Al toque, acá, acá, acá. Tradición, ahí. Allá, 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 allá. Se viene, se viene la Tula de Arria, gente. 100 personas. Promesa, eh. Que grande el Kaiji. Mostramos la Tula del Corchea. Mostramos la Tula del Vardos. Como no, mostramos la Tula del Arria. Es el Hurri. Todas las Tulas que buscan las encuentra el tiro en internet. Nosotros siempre cumplimos con nuestras promesas de llegar a n cantidad de personas. No digas a n, por favor, que estamos en Twitch. Mira, ahí están con los SpamNaski. 10... 10 minutos. Bueno, que los 10 minutos no cuentan. Tenemos 40 personas. Así que empecemos el tiro nomás con la previa, conchitumare. Empecemos nomás. ¡Ah, sí! Esa previa que nos importa todo. Hoy si íbamos a hablar del tema, gente, lo promete. ¡Ah, sí! Esa previa. ¿Tenemos previa? La previa de Radio Funa. La Radio Funa es previa. ¿Por qué nadie está interesado en la previa excepto por mí? Ya que todos acá están aquí para ver en la Guaya de la Arria. Pero tantas cosas que pasaron con Hololive. Y yo quiero hablar de eso. Creo que soy el único que le interesa a eso. ¡Ay, sí! Hololive, qué importante. Porque a mí me toca investigar eso. ¡A Tula! Ya, ya. Vamos a hablar consistentemente. Fluffy. Fluffy. Tenís que ver. Las Hololive no tienen Tula. Que sepamos. Que sepamos. Que sepamos. Que sepamos. Por ahora. Ya saben. Por cada Hacha de Radio Funa acepta que... Que cochinote, Ben. Qué asco al final. Qué asco al final con Floralive. Chinecloth. Recuerden que nuestra propia Vtuber de confianza los va a seguir. ¿Quieren que los sigan a Vtuber? Usen el hashtag... Hashtag Radio Funa. La Heliosuda. Follows gratis. Tienen que subir al Arria. ¡Por favor! ¡Arria! ¡Un follow! ¡Por favor! ¡Dale! ¡La concha de tu madre! ¡Ojo! ¡Ojo! Solo tienen que infamear todo esto en todas sus redes sociales. Sí. Sí. Ya dijimos eso. Pero viene con DicPick. Partamos con el primer tema que es Hololive. Siempre viene con DicPick. ¡La concha de su madre! ¡Cállense! ¿Qué pasa con Hololive? ¿Tenemos pauta? ¡Deberíamos tener pauta, por favor! O sea, teníamos 35 personas, 40... Se están yendo toda la concha de tu madre en el mundo de Hololive. ¿Qué va a hacer primero? ¡Puedo hacer música, hijo de puta! ¡Ah! No pueden hacerlo ustedes, ¿cierto? ¡Ah! ¡Pero vos tenéis la pauta! ¡Bueno! 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 ¡Y nadie quiere el tema de Chavo! Nada, yo os pongo a Alves, os pongo. A mí me gusta. Me encanta que la gente dice que igual el LKQN está vivo. Tipo, el Fluffy lo acaba de hostear ante Rayofuna y como que a todos le chupa un huevo. Tipo, tuvo el live hace como 10 minutos. ¿Quién? El LKQN. El LKQN. El LKQN. Estaba estrenando su... No estoy estrenando, pero estaba con su avatar de Live2D, jugando el demo. Que también es VTuber, iniciando con el charge a Rayofuna, los va a seguir en Twitter. Porque todas las VTubers lo siguen a los que gustan el Harz de Rayofuna, gente, por favor. Obviamente. ¡Respierrense! ¡Respierrense! Ah, no era que asco, era... ¿Qué pasó con Hololive China? Medio dislexiante. Partamos por el principio de todas las cosas. Ya habíamos hablado sobre que la coco y la hachama habían sido baneadas, suspendidas de cualquier transmisión por 3 semanas por decir la palabra prohibida con T. No es Tyler1, es Taiwan. Eso causó que al pueblo chino se le rompiera el coco oro y muchas tensiones y todo eso. Así que eso pensó en permanente. No sé qué pasó con eso, se mamaron las 3 semanas, pidieron disculpas, la empresa pidió disculpas, los chinos llegaron a trolear, no pasó nada, le donaban a la coco para mutearla. Y la coco volvió a hacer su Azacoco News, en 5 minutos recuperó lo que había perdido en 3 semanas realmente porque toda la gente se había estado aguantando para donarle a ella. ¿Les fue bien o les fue mal? Hizo un Azacoco culiado de 2 minutos. Hermano, la coco sacó a CMR, la coco volvió a hacer noticias, digo a la hachama. Ay, qué rico. La coco llegó con un modelo 2.0 incluso, para decir chúpenla, esto no me hizo nada, esto solamente me hizo más fuerte. No, ahora está más buena. Ah, esa es la verdad que está rebuena, amigo. Ahora tiene nariz. Y para flexear... Si no, no son perfectas. Para flexear encima de los chinos, ya adelantaron algunas noticias de que las de Hololive. Tú pues que todos saben que los chinos no tienen nariz. Exacto. Nierda. Por supuesto que no tienen nariz. A las chicas de Hololive China, lo más probable es que las van a desvincular con la empresa. De hecho algunas ya adelantaron eso, de la misma fila el chino. Pero las condiciones están bastante buenas. Pero las van a echar cagando. Las van a echar cagando de la empresa, pero aún así como que las van a guiar entre comillas, las van a apadrinar. Claro. O sea... En ese sentido hicieron bien como empresa. Tipo... No me acuerdo el término exacto que se llama. Cállate, piso en la concha de tu madre. Gracias, verdad, por la suscripción. Ah, papá, el verde. Ah, justo lo estaba hablando, pero todo... Ah, de verdad. Ahí llegó el sonidista. Llegó de comprar pan. Llegó el sonidista con pan. Fuera huevo fui a comprar pan y galletitas. Y una chela para mí. Qué rico. Qué rico. Con permiso, voy a empezar mi jornada laboral. Yeah. Así le vamos a trabajar por mano. Dale. De acá trabajamos duros, eh. Recuerda que antes le voy a entregar a Dale Color y si no estábamos curados, no estábamos trabajando. Ha llegado algo de plata al Hornies de Radio Funa. Mira, el dólar hoy subió a 200 y todavía no vi un puto dólar de esta mierda de Radio Funa. Así que 200 por cero es cero. Así que la jornada me basta cobrar en pesos. No, por favor no. Donen. Donen. Por favor, Donen. Donen. Donen no moriré, jeje. Donen, por favor. El Hornies tenga un micrófono nuevo y después cada vez que te damos plata tomas Hornies para el micrófono. Eh, me compré el nuevo manga de Kaiji parte 8 que el agua tiene como 10 partes. Eh, la verdad que este concho culiao se mandó a hacer una polera de Bondruzpo, güey. Y después, oh, no tengo plata. ¡Cómeto la polera, puhueón! Me entregar me da un micrófono chaval. Que lo hago, ¿ah? Que lo hago. ¡Cómo me gusta la aura! ¿Qué es eso? Si conche su madre quiere ser una monedita para comer. Después lo vais comprando en la botillería, güeyón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Después se lo estoy donando a la VTuber! ¡Tenga, corre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero necesitarle a Iron Man! ¡Pero necesitarle a Iron Man! ¡Estamos gustando lo que pasó en la previa! ¡Oye, pero no es un café! ¡Hombre de cultura! ¡Qué buen nombre se mandó! ¡Su cafecito ahí! ¡Calmado! ¡Déjame poner la previa! ¡Esto es la previa! ¡Esto es la previa! ¡Esto es imbécil culiao! ¡Estamos tranqui! ¡Pero después! ¡Me quieque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me quieque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy conmigo conmigo conmigo! ¡Se me confunden los botones! ¡Boludo encima dije! ¡Empezamos tranqui! ¡Pero después! ¡Te puedo romper bien el botón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy mal que empezamos tranqui, joven! ¡No, basta! Yo ni te... No me pierdes con el like, tío ¡Hermoso! Pero no, no Me vi como... 50 horas de videos Sé lo que pasó con el ex novio Sé lo que pasó con sui Sé... Sé... Sé todo, todo, todo Tengo así que acá se tira todo Y... Y tenemos un psicólogo con nosotros Matriculado Que nos va a dar un... ¡Certificado, weón! ¡Certificado, weón! ¡Certificado, weón! ¡Me he licenciado! ¡Lea el guión, mierda! ¡El guión! ¡Tenemos guión! ¡Tenemos guión! ¡Certificado, que ya está listo, weón! ¡Eh! ¡No es lo mismo! ¡La gente no entiende, tampoco! No, no es lo mismo, weón ¡Oye, weón! Tengo acá un psicólogo matriculado En primer año ¡Anda, te da la chucha! ¡Uh! ¡Jajaja! ¿Todo bien? Ya es suficiente ¡Uh, uh, uh! Me trajeron galletitas, weón ¿Ustedes querían disparar esos culiados? Aparte de soledad Yo no les conté Pero mientras fuiste con su espano Me hizo una leche con páltano ¡Uuuu! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, antes de concluir con el tema de Hololive Una cosa cortita Una cosa cortita Al Drago123456 Al Salfkiel Vicente Shinyeco ¿Cómo digo eso? 0-28-0 MoviST Pats Blue... Naorta ¡Estos culiados son bots hermano! No son personas No pueden hablar cuando alguien se pone cualquier boludez en Among Us Norta Ya, pero yo de Among Us fue buen Y Teclay No lo habías saludado dignamente porque estábamos weando en la brega Fueron realmente desfunados gente Bienvenidos Bienvenidos a Radefuna ¿Dónde está la? No lo veo No lo veo No lo estoy viendo Estoy desfunado Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Viene, ahí viene, ahí viene ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hermoso Rico No se lo vieron pero ahí estuvo Un frame Sí, un frame nomás Frame perfecto Ahora, ¿qué es lo importante con lo de Hololite? Para que vayan a los temas que a ustedes les importan Ahí está todo lo del chat ¡Queremos ver sangre! ¡La Tula Larria! ¡Hola, la Tula! ¡Hola, la Tula! ¡Hola, la Tula! Eh, dos cositas La Coco llegó mejor que nunca Las de Hololite China se van a ir patitas a la calle Siempre apadrinadas No las van a dejar desamparadas Los modelos las van a conservar Van a poder transmitir a donde quieran, como quieran Probablemente las relaciones se van a ir a Youtube o Twitch ¿Qué otra cosa importante? La Gura de Hololite N Llegó al millón de suscriptores Siendo la primera de la empresa Siendo la última generación que es Hololite English Hololite English está arrasando con todo Superó a Fubuki, superó a Korone ¿Qué otra cosa? Aparte de eso de que llegó al millón de suscriptores Le ganó a Korone Le ganó a Korone Le ganó a Korone Me hizo la expectativa de todo el mundo Yo pensé que Korone iba a ser la campeona universal Pero... ¡Ah! 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 No, todavía no Está cerca Tranquilo Korone, confío plenamente en ti ¡Todas las peoroncitas! Spurk, muchas gracias por el follow Viste, hay que dar la noticia en esto Cuando el ángel espuleado Cuando quieras ¿Spurk? ¿Qué rayos es eso? Bueno, muchas gracias No solamente la güera tenía algo que celebrar La Kaleo Bemori llegó al número uno en álbums de iTunes alrededor del mundo Con su EP de lanzamiento cuando llegó a debutar en Hololite ¡Ah! ¡Ya tenía la imagen puesta! ¡Qué chupa fija! ¡No, no dijo nada! ¡Ah! 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 ¡Conche tu madre está apoderando el programa! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Lalic! ¡Este es mi canal! Y hablo de las weas que quiero Y no de la tola de arriba ¡Lalic! ¡Lalic! ¡Pero me perdí! ¡Trevimos pautas! Mira Entonces, ahí llegaron todos esos kilos curias Ahí quedó la funk Ahí quedó la luna Que creo que toda esta weas acá es K-Pop Bueno ¡Ah! ¡Cuánto K-Pop, man! ¡Cuánto K-Pop! Man, es normal que piense que la Morica Leope le daba el CBT muy fuerte El Closing Beta Testing ¿Tiene eso un problema, weón? ¡Ay! ¡No sé! No lo probé, no tengo marco de referencia En mi ojo está eterno ¡Depende! ¿Quién está craqueando el GTA Sanandrea, boludo? ¡No! 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 ¡No, Bardock! ¡No vayan por ahí! ¡No, Bardock! ¡No! 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 Estábamos todos celebrando que Doom Eternal en el nuevo parche sacó un easter egg que dice Dog Eternal para referencia a Korone Se me para con monas chinas Pero ¿Cuál fue la otra cosa? Que pasaron como uno o dos días aproximadamente y el easter egg se removió Y pusieron la excusa de Ah, no sabíamos que iban a encontrar tan rápido Bueno, era hasta que lo encontraran, nos lo sacamos, chau chau Y a lo mejor se metieron en problemas, a lo mejor se arrepintieron A lo mejor a alguien lo hizo, a escondir y lo echaron Pero el easter egg no duró ni dos días, más o menos No duró nada, ¿no? Pero, creo que dará en los videos Bueno, lo intentamos También nos quedará en la historia Sí ¿Cuánto llegan de directo? Como 10 minutos Porque tuvimos la... ¿Ya comenzamos? Que también duró como 10 minutos Comenzamos estirando locos porque había música Así que de contenido hay 10 minutos, tranquilo que no se perdieron nada Y la tula, la tula está sobre la mesa todavía Se viene La tula se viene, eh La tula se viene, la tula se viene Mira, de hecho la frase con MegaWeb es demasiado acertada Se me para con este favor Esa web es el título de esta noche Eso pasó A ti no Si, si, si Se no se para con este favor, no tuviste infancia Y que más cosas de Fallout Creo que cubrimos todo Así que ustedes pueden regocijarse Con lo que acontece ahora Con lo que nos compete Con lo que nos conviene escenar ahora Perfecto Llegamos al tema de la sesión de hoy en tiempo récord Si, porque Si me alargaba No, men, es que la arrea, es que la tula ¿Puedes vivir a sobrestendarlo? Aaaaah, y si podemos sobrestendernos No lo que queramos Y ven será, no sobrestendernos No hay que la mierda 3 horas de puto radio No, 3 horas Y el día que le dejo 2 horas y media Ah, la conch Trállese la concha de tu mano Bien Si, al final tenemos que votar el mes Mamá 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 Vamos con Arria Mamá Te recordamos a los Bueno vamos a FUNA Que si llegamos a los 100 auditores O a los 100 espectadores Se filtra la imagen de la tula del corchea Haciendo una pelea de Star Wars con la tula del bardo Y si tenemos Y si llegamos a los 150 Hacemos a los tremoqueteros con la tercera tula Con la tula de Arria Así que, si cada uno de ustedes le pasan de trima a una persona Pueden ver el día de hoy la tula de Arria Del corchea Y del bardo Ya no quiero que compartan esto Llame, 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 por favor Rale fue una wasa mistake No me acabamos muriendo chabón 0800 Por favor, que te pago No ustedes quieren Gracias seratul666 conchetuano me corté diciendo esto Te fuiste de FUNA, compadre Gracias seratul666 conchetuano me corté diciendo esto No diga, ni siquiera, me estoy cortando Un gran teore Lo estoy furando, lo estoy furando, mamá Lo estoy furando Que eres un ton rápido Ese me chiquillo Pero bueno Llegó el momento de hablar del horny Que yo estuve toda la semana mirando mi not de mierda ¿Cuántas horas de stream de mierda estuviste viendo para investigar? No sé, como 8 me habré... No las suficientes No las suficientes Eso les puedo contar No las suficientes Así que el día de hoy Les voy a comenzar en 2 horas 8 horas de contenido Y más Conchis madre Ya, pero que... Ya, pero que... Fue chistoso Ya, pero que... También tenis que ver Terminar Y el Hony seguía viendo esa mierda We Screams Culeados mierda Lo mejor es que después llegaba Después llegaba Después llegaba Y decía ¡No dejo ni una weá! ¡Vis 2 horas por la hora! ¡Jaja! ¡Así! ¡Oops, dos horas! Es fue numbers non! ¿Hoy un vídeo de 2 horas vez que en la última hora no dijo nada Y es como que ¡Pero déjate! ¡Pero tu, mais calzate! ¡Caisate! Y el día es la mañana Él iba a casa Almorzando Y las seguían Task 4 они ahí Muriendo La misma Arya no decía nada en sus tweets Langer boludo Ay... No me hagas hablar ¡Obvio que no decía nada! PUEEN ¡SIN HAMUDAD! ¡SIN HAMUDAD! также Un ruido Y la nueva HISTAN casa El circo está allá, conchito madre Ya vamos gente, cada uno una persona y tú una bardo Sale, corchea, arry, elija la tula que ustedes quieran Y seguir con eso nada de compartir, weón Le regalamos una tula, así, elige la que quieras de este lado 50 personas llamamos una tula, ¿quién dijo yo? Lica, lica, lica Mío, trae el que te pegaste Imagínate, trae el otro El tema, weón, el tema El tema, dale ¿Quién chucha de arrya? ¿Por qué me importa? Yo solamente veo la corone Hoy ardeslícito como a garrentula La pichula vale 100 Ah, conchito madre Inferiat Inferiat muchas gracias por la suscripción Grande, Inferiat, conchito madre No solo te fuiste defunado, compadre También te llevaste unos A para llevar Y de regalo un múltiple Muchas gracias, Inferiat, que personas del bien Che, ¿cómo se llama? ¿Alguien puede hacer un edite a Silent Boys Con el Sergio Asilarria, boludo? ¿Cómo se me olvidó? ¿Cómo se me pasó, chabón? ¿Cómo se llamaba Silent Boys? ¿Coe no Katachi? ¿Coe no Katachi? ¿Coe no Katachi? ¿O es el otro? No sé qué demonio que le invocaste, weón ¿De qué guas estáis hablando, Jornio? ¿De qué guas estáis hablando, Jornio? ¿De qué guas estáis hablando? ¿En serio de qué estáis hablando? ¿Coe no Katachi? ¿Coe no Katachi? ¿Coe no Katachi? ¿Coe no Katachi? ¿De qué viene el día de hoy? ¡Ah, chupapija! ¿Tenís que decir el nombre de la película con la localización latina, po, weón? No, pero yo dije Silent Boys ¡Pero es que en Latinoamérica se llama otra forma! ¡Ah, la concha de tu madre! ¡Ay, yo creo que tenés una voz silenciosa! ¿Cómo le puse? Acá se llama... Ella es calladita No, pero... Esa es la que salió antes... Esa es la que salió antes, weón Esa es la que salió antes, weón ¿Cómo tú te llamas, yo? No sé Ya, gente, tema Momento, momento serio ¡Pero dilo tú, po, saco, weón! Si tú sabes quién es Arria ¡Cierren el orto! ¡Cierren el orto! ¡Chucha, Arria, weón! ¿Por qué importa? Vamos a empezar a hablar La comunidad de VTubers latinoamericana Ha empezado a tener un gran crecimiento estos últimos meses No es latinoamericana, es infanahablante ¡Carrálo! ¡Ahí que hace, ahí que hace! ¡Saco, weón! ¡Ahí que hace! ¡Cállate! ¡Hablan español! ¡Hablan español! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Está bien! ¡Hablan español! ¡Se meten en drama! ¡Son latinoamericanas, weón! ¡Pónde lo mirí! ¡Guau! Pero no es que se lo hablaba La concha de la lora, me mintieron ¿Cómo chucha? Alguien que no habla, weón, se mete en tanta polémica Explícamelo, por favor Increíble Por favor Increíble Cuestión Una de los mayores exponentes de los VTubers de habla hispana hoy en día Tal por malo que... No es el horny No es el horny, obviamente, lastimosamente Lastimosamente, pero ya se viene, se viene el horny VTuber ¡Pero 40 conchitos! Una chica llamaba Mutedarria ¡Pero cierre! ¡Déjeme hablar! ¡Déjeme hablar! ¡Yo sé hacer esto! La concha de la lora Mutedarria era una VTuber La cual, su gracia, como le dice su nombre Era... ¡Ay, Nekito! Era no hablar Era una roboneco Que bailaba Te hablaba por chat Jugaba a Kinator Jugaba a Berrechat Pero no hablaba Y entonces La gran... Y como todas las juegas latinoamericanas Era una copia gringa Era, obviamente, una copia gringa Chucha Era una italiana Que se llama Cromia Que hacía exactamente lo mismo Pero más allá de que sea una copia La Arria es la italiana Lo que más sorprendía Era sus números Arria tenía Creo que llegó a tener hasta 2.000 personas como muy zarpados 1.700 por ahí Y obviamente Cuando una persona llega Y ve eso ¿Qué piensa, gente? ¿Qué piensa, gente? Que es una mujer Totalmente Que es... No sé Que nuestra sociedad Está condenada, weón Y merecemos la extinción ¡Eso pienso! También A ver... Yo, mira, no me los de Coco ¿Cuál es tu punto? Mira, 2.000 personas No hay nada comparado con Ravifuna Para nada Cero Lo están todos viendo Pero sí, yo dije La primera vez que la vi, dije Es un hombre Es un hombre y le aplaudo Porque le está sacando plata a los sims Sí De una forma Enorme Poco sabía yo Lo que había dentro Y poco sabía yo Que ese joven e inocente Horny Que vio a una Neko Mover el ojete Mientras cantaba De fondo Sí era un hombre Y no era mudo Como yo decía Oye Espera, 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 espera ¿Y movía bien el orto? Movía muy bien el orto Y eso era lo peor Wow Toño, me acuerdo de esa madre La defensa del macer era Pero ¿Mueve muy bien el orto? Mueve muy bien el orto Mueve muy bien el orto Amigo No puede ser No, la concha de tu madre No, ¿Por qué? Bueno, voy a re bien el orto Con la concha de 300 La verdad La defensa descansa La defensa descansa La defensa descansa La lamento La lamento La lamento mucho La lamento mucho No, ¿y el respeto no es que? Bueno, no Pero además Que lo voy a mear, voy a mear, si no así En medio de un script Para gastar dinero Arria hizo otra cosa Fundó a un grupo Muy potente Muy importante Si no el más importante De vtubers De habla hispana Conocido como Los chupapijas No me pongas este nombre en mi glorioso grupo de gente bella Grupo humans, holographic units made for the amusement of the nation's satisfaction Ya, diga el revera, conchito madre, te han pasado todo en esta, ya, órdenlo, diga el revo, güey ¡Dale, ya, vos! ¡Dale un labero que vas a ir! 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 Dale, sacate el perfecto inglés Me hice la tarea, déjenme, me saca un perfecto ¿Qué es humans? Lo que les dije, un grupo de vtubers de habla hispana, los cuales estaban liderados por Mutedarria Y tienen un montón de talentos, y se apoyan entre sí, se quieren mucho, y bla bla bla, y hacen cositas Imagínate que tu jefe es un mudo, boludo Ay, si yo no hago esto, mi jefe me va a retar ¡Dale un mía! ¡Dale un mía! Cuando te cagas, cuando te mandas una cagada, ¡Nya! ¡Nya! ¡Angry! ¡Nya! ¡¿Qué memorias significa eso?! ¿Eso es que está bien o está mal? Calma, calma Uno de estos hueones puso, o lo a cuenta, y leí holocausto ¿Tú sabes que tienen ambas cosas en común, según el internet? ¿Qué? Según el internet, ninguna existió Totalmente Es que lo sabía, es que lo sabía Todo perfecto, pero 6 millones Tengo que llegar y escuchar eso, weón No podemos tener un día sin una apología nazi, weón Bueno, una hora, mejor dicho Esto es como Wikipedia, hermano Esto es cómo hacer un par de clics y llegar a Hitler ¡Nya, de verdad que sí, boludo! 100% No creo que duré 5 clicks, boludo, no te jodas Pleno He llegado con 0 Una pregunta es que está pasando de fondo, chabón, le da el toque a este capitulo de Radio Fundac Este capítulo era muy cultural, déjame decirlo. Ay, con el daño de María, por favor. ¿Cuándo será mía? ¿Se acuerdan ustedes del proveniente talento que ha nacido hace ya unos meses? Conocido como Loli, ahora conocido como Zui. Bueno, hace ya unas... menos mal. Hace unas semanas se agarraron a las piñas en Twitter. Ese tema como tal lo vamos a tratar en el capítulo de mañana. Mañana les vamos a mostrar las nudes de Zui, les vamos a mostrar todas las capturas de cómo... Tenemos capítulo mañana. Todo, todo, todo. No, no importa. ¿Qué hay que hacer si te va a dar la Guaidía? A nadie de tener. Lo que importa de esta pelea, que pasó, es que nos demostró que a Arria le encanta el quilombo. Y si alguien le dice algo, va a saltar. Pero eso pasó. Y pasó el domingo pasado. ¿Qué pasó el domingo pasado, conchetumare? El partido del colo. Se llama... Perdí el colo de nuevo, conchetumare. No, otra vez. Partido de boquita, papá. De vuelta, conchetumare. Pero bueno. Aparece un domingo que se llama Terry. ¿Quién? El guerrero no se llama Terry. Tiene una X. El ornitorrico. El ornitorrico. Fernando Terry, eso es el otro que suben los videos... ...te dando su opinión. Que no ve nadie. Pero que llegó el momento de que el boleto se le pone... ¡Cobre una! Con la imagen de la garantía. Bueno, bueno. Garantía, bueno. La garantía se llama Twitter Terry. La imagen. No tengo los nombres para ir diciéndote que ir poniendo Pero la cuestión es que ese señor empezó a subir videos de polémicas de VTubers La pelea de Nimu con Zui La pelea de Zui con Arria La pelea de Zui con Zui Empezó a tirar todo Maldita Zui, arriba Zui Hasta que de la nada Tiró una bomba Creo que fue el domingo Si no estoy mal ¿Cuál fue esa bomba? En la bomba fue una teoría de unos 8, 10 minutos ¿Esta es la bomba? Espérate, ¿esto es? ¿Esta es la bomba? No sé, me va a ser alguien muy... No sé, me hace un informante muy... Muy de fiar Nos fuimos furados, gente, ya está A ver, me dijiste, pon el tweet de Terry Busqué el tweet de Terry Y me mandaron esto No, pero a ver, me dijeron el tweet de Terry Y este es el tweet de Terry ¿Qué querís que haga? ¿Qué pone eso? ¿Ustedes le creerían a una persona que pone eso? Al menos esconde la celda, Pablo Pónelo para la derecha, por favor ¿Ahí? ¿Le está diciendo que hable con su cuerpa? ¿Ahí? ¿Este es Terry? Yo le creo a Terry Es que hablamos de esto Qué bueno que estén en mi canal, wem ¿No hablamos de esto ni de eso? Lo mismo digo ¿Ahí? ¿Hablamos de esto? Al Miller le borraron la cuenta por algo así, boludo Sé que se haya amarrado en puna, pero por favor Un poco recién, ¿verdad? ¿Se viene la puna radio puna, boludo? Increíble Ahí en algo Menos malo, no ve nadie Cuestión que es que este señor subió un video Sí, mira Mira No Haciendo la teoría de que Arria era hombre En el cual Una de las cosas que él decía Que él era un señor que se llamaba NWS NTH Music Eh ¿Tenés la imagen? ¿Qué dijiste mi mamá? Del Twitter de ese señor Se llame Posible Arria Posta DJ1 Tremendo el nombre Tremendo el nombre Muy descriptivo ¿Qué guato es un nombre? ¿Qué guato es un nombre? Pero está, eh Está 10 de 10 Al final Ah, es de los hijos de puta que se ponen la Que idiomas hablan en la video, la concha Sí, eres de esos pelotudos Ah, yo también lo hice ¿Qué guato es un DJ? Creo que de México, si no estoy mal El cual irónicamente conoce a todo este mundo de VTubers De hecho ha tirado alguno que otro tweet Hablando Eh, déjame ver si la otra imagen Eh, me parece que es Sí Tira posible Arria Posta DJ2 Eh Muy descriptivo Muy descriptivo Donde se lo ve hablando del tema de Arria ¿Ven? Acá si no tengo un comunicado urgente No soy Arria Wow, yo le creo Wow, yo le creo No soy Arria Segundo, soy mujer Lo gracioso es que todos estos tweets salieron A partir de obviamente del video de Terry Pero la cuenta estaba medio muerta Y empecé a interactuar con la cuenta de Terry Así que eso fue Muy sospechoso No, no, soy sospechoso Muy, muy, muy sospechoso Y muy, muy turbio Pero al final Pasó algo que no nos esperamos para nada El día lunes Después de esta wea Arria hizo un video Y ella estaba haciendo un concurso de dibujo Y pelotudece Se puso a mover, ¿verdad? Y en los últimos dos minutos Arria no cerró el ojete a todos Montando su cara ¿Podés poner la imagen? La cara de Arria No, decime que la censuraste Le censuraste los ojos Decime que le censuraste los ojos ¿Tenía que censurar algo? La concha de tu aventura Ah, qué buen porno Rellenen ustedes 5 segundos Boludo, qué hijo de puta Le dije Le censuraste los ojos No, me gusta el pico Pero si es una En la foto de una china No tiene ojos Que voy a censurar La censura vale en pico Sabían que Igual esta imagen está circulando En Twitter, en videos ¿Por qué nosotros que somos RayoFuna Tenemos que tener moral Para compartir más Tenemos que dar un ejemplo Weón O sea, ¿cómo se te ocurre? 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 ¿Vos pensás que nosotros no le pedimos Autorización a las artistas Para usar el... Ah, ¿verdad que no le pedimos Autorización como 3 horas o no? Nosotros no le pedimos permiso Las matamos y las quitamos con su darte No nos ponen de mano Si están muertas Una vez que mueren No pueden hacer mucho Así que... Sí Sí, sí, sí Digo, no estoy pidiendo permiso A un artista como 10 horas Para poner su dibujo de arro en el trailer En la imagen promocionada Sí, pero yo lo habías puesto Y después te dio la autorización No, no, no Pero no la mostré Yo ya tenía el trabajo hecho Pará, ¿qué querés que haga, boludo? Tenía que hacerlo Ahí lo dejo en el Discord No, en el de Hugh Mas no No, Jorny Es el nuestro En el nuestro Ah, ¿no sabías que era parte de Hugh? Ahí está, toma Ponela, ahora sí Pero Jorny Apenas se nota la cedura Ponela, cedura Mira, ¿viste? Si ni siquiera tiene ojo en esa foto De hecho, pareciera que tiene toda la cara tapada Sí Ahora estáis censurando una cara con tapabocas, cabrón Pero, ¿por qué? Cerralo, orto men Vamos a censurarla Porque somos una buena persona Lo somos Hay una razón Los somos Los coponeses famosos van demorando por las calles con anteojo y con mascarilla Pero si los coponeses nacieron con el pico censurado, pizzeleado Esa es Aria Guiño, guiño Los últimos dos minutos de su último stream fueron esto La Eso no Fueron Chichiro Chichiro Moviéndose un poco Pelotudeando Bailando al ritmo de la música Y cerrándole el orto a Terry La cerrada de ojete Fue tan Pero tan grande Que Terry puso en privado su video sobre que Aria era hombre De hecho, quiero buscar las allegations de Terry sobre el video Porque se tiró un momento gamer muy bueno El cual... Tengo que encontrarlo Eh... Bueno... Acá Pero pidió discurso en Twitter Acá no Ah, me borré el tweet, hijo de puta Ah, la concha Ah, yo tengo el tweet, yo tengo el tweet Yo tengo el tweet ¿Vos siempre le sacás a Christian a todos? ¿Le saqué a Christian? ¿Sabes que no sé? Ahí sí que no sé Mierda Yo tengo el tweet, aquí está A ver, a ver A ver ¿El momento gamer? Ahí está ¡No! ¡No, pelotude! Ese no Concha Todo menos ese no Bueno, bueno Vos seguro te acordás que tiene el tweet Pero él había dicho Oh, perdón por la gente que odia a Aria Pero al final la recagué Quizás no tanto Pero la cagué A ver Él dijo que era hombre Apareció en su Twitch una guacha Diciendo que es ella Me parece que te cerró el orto Fácil Y sencillo Pero Lo que no contábamos Fue que al otro día De todo esto De la nada Todas las cuentas de Aria Pasaron a estar en negro Por favor Por favor Fue a Aria Twitter muerto Mi querido amigo Fluffy Con estas descripciones No puedo perder Bueno No te podés perder Chabón Te agarro las pines Imposible perder En la palanca Esa prueba de Mogolli Era la otra Todas sus redes sociales Pasaron a ser algo como esto Una imagen en negro Con todas sus interactividades Black Black's Matter Y su arroba cambiando a Aleksandrit ¿Qué coño es Aleksandrit? Muy turbio Todavía lo peor Poné la imagen Nuevo Discord La Cueva Yo estaba en el Discord De Azria Porque obviamente Viva Azria La quiero mucho Es fan número uno Si vino al Radio Funa Yo la contacté por su Discord Ahí pueden ver incluso Todos los Discord En los que estoy yo Y este es mi Discord Creo que abajo a la izquierda Se pasa Mira ahí está el del Patronel Ahí está el del Megatracha Ahí está el Circo de Macaco ¿Quién es la tercera? Una mona china Ahí está la Nimmu ¿Quién es la quinta? Ay la concha de tu madre ¡Ve! ¡No estamos nosotros! ¡La concha de tu madre! ¡No estamos nosotros! ¡No estamos nosotros! ¿Qué? Ah Pero... Ah Está del franquillo ¿Estamos en la portada De una revista? No 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 estén al final El saco wea No tengo al principio boludo Porque al principio Está del principio ¿Cómo? Al principio está la Nimmu Al principio está la Nimmu Mirá tenés que Order by Desligo Ah Yo lo tengo al revés Ven El más Más nuevo está arriba Bueno No importa Cuestión De la nada El Discord de Azria Se transformó en La Cueva Discord muy muy turbio Y uno de sus administradores Tiró el siguiente mensaje Que está en la imagen Arria Si era hombre Parte 2 Me pregunto de qué trata esa imagen Me pregunto de qué trata esa imagen Electric Pugaloo Electric Pugaloo Gente Increíble Los acontecimientos que pasaron Pum El señor Toxic Hybrid 8 Dice Una disculpa por parte de la moderación Algunos No estábamos enterados del todo Algunos Énfasis en Algunos Por mi parte Una disculpa enorme a todos Los que ya Yo Deja de moverlo Me va a hacer vomitar Esa es la idea Si vomita bien en vivo O en la plus No se cerrará Tenemos una bonita comunidad Si desean estar con nosotros adelante Son bienvenidos Por otra parte Si se quedan No queremos escuchar más polémica El chiste es mantener a esta comunidad viva Para que sea Porque seamos honestos Todos podemos convivir Y ya pasar un buen rato Ah, es lo que dijo después ¿Por qué la bandera gay tiene 17 reacciones? Entiendo que esto es muy gay Pero Pero 17 es un número muy dirigido El toxic se volvió No sé si alguien tiene un poco de lore Sobre quién es toxic O qué onda la gente Que se hizo moda ahí Porque yo no tengo mucha idea De hecho Yo creo que le mandé algún mensaje A alguien en algún momento Para ver si me podía hacer publicidad Radio Funa Y nadie me lo dijo Yo sé quién es Exacto Y ese quién es Yo sé quién es Pero Bueno Pero Además Deja de ignorarme En su Twitter Arria puso el siguiente comunicado Por favor pone Arria si era hombre 1 Bueno, no tiene el 1 Es solo Arria si era hombre No, ¿sabes lo que vas a hacer? Voy a darle la gracia Gracias a Wencho Snow por el follow Después de finalmente defunado Hola Y ahora voy a poner la imagen Eh, ¿cuál es la imagen? Arria si era hombre ¿Te imaginas la niña? ¡Eh, hombre! Es un trapo, boludo Yo me reiría si la niña fuera hombre Pero Es complicado Eh, cagar su voz ¿Quieren que lea la wea como si fuera voz de Arria? Con la voz de De chica ¿Cómo es que va a ser voz de Arria? ¿Cómo es que Arria? ¿Vos de mina o voz de hombre? Díganme ¿Con voz de Señor Elegante? ¿Qué? Ay No, no, no eres raro Con voz de Machito Funado Voz de Machito Funado Voz de Machito Funado Ya llevo más de seis años con la misma mentira Hace mucho, mucho tiempo Genero una personalidad a base de mentiras Una personalidad de algo que deseaba más No lo tenía Que hijo de puta Escribe como el orto Este último año Presencie como tal Se apoderaba completamente de mi yo real ¿Soy un engaño? Lo soy Pero aún siendo un engaño por el exterior En el interior Díganme en el chat que tenis que leer Con polonía para la inversión Pues bueno La concha de su madre De nuevo De nuevo Y era el único Que me detenía a parar Me lo han dicho muchas veces Cosechas lo que siembras Alex Yo solo me hago de oídos sordos He aprendido mi lección No volvería a molestar A la comunidad nunca más Lamento decepcionarlos Humans Y lamento haber lastimado A todas las demás personas Que tanto quería Ember Mitsu Eso es todo Más fija No protegerlo Teremo De ayer No era yo Era otra involucrada En mis mentiras Y no tiene nada que ver en esto Así que por favor No la involucren Bueno que pase Eso es lo que tiró En el Discord Si no estoy mal Y ahora me di cuenta Que soy un pelotudo Y no te pase captura De lo que puso en Twitter Que puso algo más Groso ¿Qué es lo que puso en Twitter? Dejame la siloncuenza Esto chupapija Eh ¿Cómo se había puesto? Tiene un chupapija Para Para ¿Cómo? Ay cómo se había puesto Menos mal que tengo Le saqué captura Porque se cambió el nombre de Twitter De vuelta El hijo de puta Que eso vamos a ver Alena Alcepuso Mira que chupapija Alena Bueno No cambia todos los días Wean Ahí Te mando la imagen Fluffy ¿Y me estás tonto? ¿Qué haces? Mando la grumpel Baja el grumpel No Rellena Buen rellena ¿Dónde está el monkey flip? ¿Cuánto lo necesito? El monkey flip El monkey flip El monkey flip El monkey flip No tiene caso A ver Ahí te lo pase Sabían que En Pokémon amarillos Cuando llegas a la zona Salva El giro del mono Gracias Gracias Bueno Gente Me están pidiendo una tula Y yo les dije Mínimo 80 personas Yo veo 47 A mí no me están Estamos lejos de las 80 Están regateando El número de personas Sí, sí Yo te lo estoy bajando 80 80 y muestro una tula 100 y muestro la de Aria Dale, gente Aria Con todo, eh Pero bueno Uy, ahí está Ahí Mucho texto Como dice el antiguo hawaiano Hola a todos Ña Me gustaría pedir unas disculpas De buena palabra Ña, Ña Y esta Será por última vez Antes de desaparecer Por completo Ña Para aclarar todo De una vez Ña Quiero pedir unas disculpas A todos ustedes Ña, Ña La audiencia Por haber hecho engaños A gran escala Para un beneficio propio Ña, Ña Nadie dentro Nadie Nadie Nunca supo de esto Ña Y nunca supo de todo Lo que planeé Ña Esté consciente De los cometidos Que han causado Todos mis actos Ña Todos son estúpidos Todos son talados Todos son talados Les pido sinceramente A todos mis amigos Todos putos menos yo Conocidos Enemigos Y colegas Una disculpa Por haber traído Tanto alboroto A la comunidad Ña, Ña, Ña Por haber manchado A la comunidad entera Con malos actos Y manipulaciones Ña Dicho esto Me he estado disculpando Con varias de las personas Afectadas Ña Y en serio Que después de esto Ya no les volveré A molestar Nunca más Ña, Ña, Ña Kawaii de Zune Me disculpo Tremendamente Con absolutamente Toda la comunidad Bituber Y todas las Bitubers Que impliquen En mis actos De egoísmo Incluida ánimo Incluida ánimo No, ánimo no Ña Por aquellos que me han dado la mano Y terminé engañando Por beneficio propio Ña, Ña, Ña Pero tenía patas de gato ¿Cómo le das la mano? Ay, qué rico Le da la patita Le lavo la patita Le la conoces Pero en serio Lamento muchísimo Haber engañado Y afectado al equipo De humans Por decepcionarlos tanto Ña Y por haber afectado Aquellas personas Que siempre me brindaron su apoyo Ña, Ña, Ña Como Mitsu Oember Oni Y todos los Y los demás Y los demás Lamento haber causado también Un hate no merecido A personas como Sui Serpias Dreyka Y ¿Cómo se pronuncia eso? Ña Por favor No merecen ningún odio Ña, Ña, Ña Dejaré de nuestras disculpas Desapareceré de absolutamente Todos lados Y no se sabrá nunca de Asria Dejaré de afectar para siempre A la comunidad Ña, 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 Ña Y con ese mensaje Miss En ese mensaje Arria se fue lenta, lenta, mente. Pero la pregunta prevalece. ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo hizo Arria? ¿Por qué nos mintió? ¿Por qué escribe tan mal? ¿Por qué escribe como un orto? Por lo más importante, ¿por qué le generó odio a otras personas que no somos nosotros? Porque nosotros queremos ser los Funabo acá. Sí, conchetumare, Funabo es la mínima puta que te parió. ¿A quién chucha está infunando, güey? ¡Pócame a mí! ¡Pócame a mí! ¡¿Quién chucha es Arria?! ¿Por qué nos está infunando a nosotros? El día de hoy vamos a desemarañar, niña, este gran misterio misterioso de qué pasó con Arria. Y para eso, vamos a ir un poquito más atrás. Espera, ¿esto todavía no termina? ¿Esto todavía no termina? ¡No, no, no! ¡Esto recién empiezo! ¡La concha de tu madre! Vale. Sí, 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 sí. Nos vamos a unos días antes de todo este quilombo. No, un flashback. Y te voy a contar la historia del Kirito de los VTubers. Sé que es mi canal, pero puedo irme. Pesado. No, no, ven. Vos manejas esto, vos te quedás acá y te comés una pija. Marc, pude pusir acá. ¡No! Digo radiofuna. ¡Ja, ja! Un momento, están ocupando emotes de Arria en el chat. Hay uno que tiene en el chat. Por favor tiran los de Mouth de Arria. Los quiero, los quiero. Había uno que los tenía, yo lo vi. El Lechuga. Qué grande Lechuga, boludo. Pero bueno, ¿qué pasó? Vamos a presentarles a un pequeño señor que se llama Serpias. Esto lo conozco. ¡Guau, Lechuga tiene todos los de vos, boludo! ¡Ya, qué hueá! ¿Estás bien, Lechuga? Lo lamento por vos, Lechuga. No, por ver si le dieron una pinta a Arria. Esto lo conozco. Y esta radiofuna es para vos. ¡Sí! Lo lamento mucho. Esta es para vos. Lo lamento mucho. Pero bueno, ¿quién es Serpias? No, la mentí, güey. En el futuro esos emoticones van a valer más plata. O sea, no son de edición limitada. Son de colegio, estos son de Mouth, boludo. Son de Legacy. Son Vintosh. 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 Ah, se lo giftearon. Está bien, se lo regalaron. Vintosh, Vintosh. Termina, puta idea. Bueno, eh... Cuestión, Serpias. ¿Quién es Serpias? Serpias. Que hace exactamente lo mismo que Arria. Solo que él sí admite ser hombre. Y él habla. Juega a BRChat. Baila. Mira videos. Ah, es igual de aburrido. Y eso es todo. Hace lo mismo que Arria entonces? Una mierda. Pero a la gente le gusta. Pero qué pasó. A la gente le gusta la mierda. A la gente le gusta la mierda. Sí. Ciertamente, le encanta. Por eso estar acá, cincuenta personas. Sí. No, la gente que va a ir Radio Funa tiene los mejores gustos. ¿Verdad, gente? Digan su waifu. Ahora, díganla. Y nosotros lo vamos a comprobar el día de hoy. En este programa solamente hay cultura y calidad. ¿Cómo se llama? El que dice Azuna se va funado acá. Azuna. Ahí está. Aquí dice Azuna se va funado, coño. Azuna. Y de parte de mi espada. Azuna. Me leo de espada. Quiero enojar a Wakaman. Gente, yo no lo manejo cuando se pone así, eh. Es como un angry ASMR, men. Wakaman enojado. ¿Por qué soy ASMR, man? Lo dice el verde. Lo dice el meme. Lo dice el verde, ¿verdad? Debe ser cien por ciento de mi perra. Pero Mon dijo Nianers, madrenlo. Bueno, Nianers tiene su encanto, que tiene la voz muy quebrada siempre, eh. A ver, yo te explico quién es Nianers. Y como toda mina que tiene voz cute, tiene un montón de simpsons. Nianers inició un canal de YouTube haciendo doblaje de mangas de lolis y memes de 4chan y se hizo muy famosa haciendo voz de lolis. Después descubrió Tumblr y dijo, bueno, todo lo que hice estuvo mal. Fue degenerado y la gente que consume esto me da asco. Pasaron los años. Jove Live llegó. Bueno, las VTubers ganan plata. Ahora soy VTuber. Hago voz de loli. Ah, alta, alta, alta. Alte, hija de puta, pero la pensó bien. Sí, bien. Ahí quiero la plata. Rayafuna es plata máxima. Encima fue invitada a Ludcast con Iron Mouse, la Melody, no sé qué más. Y próximamente Rayafuna. Sí, y la otra. Y próximamente Rayafuna, más fama máxima. Se viene, se viene. Se da... ¡Gente! ¡Sienes personas! Y potramos la tula de Nianers. ¡No, pero no! ¿Quién viene después, Lili Pichu? Sí. A ver, Lili Pichu. La pichula de Lili Pichu es un avión. Me encanta que el Megatash no sabía Rayafuna, ¿sabes por qué? Porque no nos dice en Twitter ni en Facebook. Y lo anunciamos a todos lados, hijo de puta. A ver, que ni siquiera ocupa Twitter, yo creo. Bueno, llevamos planeándolo una semana entera. Una semana en donde el Predator ha estado acá. Ha jugado a Guitar Hero acá. Ha fallado a otro World of Fight of Flames en Hardcore acá. Y ahora si no se dio cuenta que había Rayafuna, güey. Fallado a otro World of Fight of Flames y se ponen a jugar la Indy Gaga. Estaba jugando a Guitar Hero mientras hablaba. No, gente, que el capítulo de Rayafuna se viene. Pero vieron la tula de Arria con Chetuares, Jorni. Estaban bien, ya viste esto durante 5 horas. ¡No, debemos ir viendo! ¡Debo ver! Le ganamos el video. ¡Ay, pero por qué el agua está tan lejos! Jornal, estoy seguro que el virus lo hubiera hecho antes. El virus solamente estuvo dos veces acá y no sabía de qué estábamos hablando. Y hasta él sabía que iba a ver Rayafuna. Bueno, ese men estuvo perdido por 7 meses, ¿se entiende? Está perdido siempre. Y nadie... Igual nadie se estuvo a explicarle. Igual es parte de una sola. Pero bueno, a quien dijo salseo, yo les dejo mucho salseo. A ver, ¿quién es Kirito? De partidas. ¿Quién es el Kirito de los Vituers, boludo? Aparentemente, Serpia será el ex de Arria. Sí, señores. El ex novio de Arria. Ya se sabe en el video. ¿Qué? Me puedo reír ahora o cuando digáis la peor parte. Cuando diga la peor parte. Me estoy aguardando la risa. Me parece la risa. El ex novio de Arria, gente. Ya saben el spoiler. Ya saben que es hombre y no es mudo. Entonces, ¿cómo con chat tuvo un ex novio? Pam, pam, pam. Bueno, la primera cosa importante es que Arria es de México. Y Serpias es de España. Así que ambos tenían una relación a distancia. La cual se bajaba en VRChat y Discord. Gracias, Fluffy, por ilustrar este hermoso momento. No puedo verlo de otra manera. No puedo verlo de otra manera. Los tiempos no han cambiado, gente. Y las relaciones evolucionan. ¿Estás ganando, hijo? Para seguir, por favor. Hasta la mejor partida. Seguir para ganar el sol. Puede que le llegan a la pichula lejos, güeyon. Serpias fue su novio durante un año. Y cuando terminaron, a Arria le empezó a hinchar las bolas. Como pasaron un montón de cosas, Serpias comentó en un stream todo lo que pasó. Y ahora les voy a comentar todo lo que dijo en este stream. En este detalle. No dijo spoiler, no dijo en Ria, güeya. Quiero saber hasta qué punto de intimidad llegaron. Bueno, devuelvo la imagen, devuelvo la imagen. No es suficiente. Claramente no es suficiente. Tenía una puta relación basada en VRChat, güeyon. En VRChat. Pero hubo dick pics, boludo. A ver, si quiere hacer... Claro, boludo. Se mandaron un dick pic. Y las güeyas le dijeron, no, espérate, la mía es más grande, gacha. Pero entonces, si Arria era hombre. La mía es latina, así era un buen operado. Nunca jamás siendo, comillas, novios. Se vieron por, no sé, webcam, video chat, fotos. O le mandaba la foto de esa china que era censurada, que no se ni una güeya. No, no. La mía es machina, censurada todos los días. Puedes ir a página de Facebook. Que se sentía más cómoda por VRChat. Y la única vez que ponía cámara era para mostrar sus manos o güeyas. Pero nunca, tipo, se veían cara a cara mientras ella escribía y él le hablaba. Qué íntimo mostrar la mano. Oh, mi nombre, boy. Wow, cuando no se te prenden las luces rojas en ese momento es que estás mal. Estás muy desesperado. Muy turbio y lo que, a ver, nunca me quedó claro si es que hubo alguna clase de intercambio de redes sociales personales, ¿no? No, que no se iba ni cagando, güey. Claramente que no, güey. Supongo que no hubo, pero eso también te prende luces rojas sobre. Che, quizás, no estoy saliendo. ¿Con quién estoy saliendo? Claro. Un pequeño spoiler de lo que viene después, pero él comentaba de que Astria le mandaba nudes. No, cada tanto le pedía nudes y se las mandaba. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Le pedía nudes y le mandaba repetidas. No, no, no. No, vayamos. Espérate, espérate, es como abrir un sobre de cartas, güey. Es una scrapa, boludo No, 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 laagüe, date, no, laagüe, date, 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 date. En el chat es un gacha de Noxon Ah la teta derecha ya la tengo La puta madre está repetida Es un gacha Ah bien por fin la pija de mi novia Me estoy muriendo Gente Más allá de que en este caso Arria no haya sido una mujer Si alguna vez le piden Nudes y ustedes tienen Paja no le manden Una que ya le mandaron No le manden una que sacaron Díganle que no tiene rana La concha de Arria En F5 Por favor ¿Qué es lo que me haces? Carlos Estás con el filtro Le faltó la gorneta para completar el El ex odia chabón le faltó para completar el ¿Qué cojo de tu culo? Me ha quedado cuenta que estaba con el filtro Si bueno Pensé que lo tengo a propósito para hacer Arria No No como vas a hacer de Arria ven No pero la verdad su relación fue muy turbia Pero una de las cosas que él comentaba ¿No? Este que pasa? Este stream que hizo él hizo dos streams Uno hablando de Uno como la mierda Uno como la mierda Uno como la mierda Los dos son como la mierda Pero bueno Uno de hablando ¿Quién es Arria? Lo viste todos Sí, ese es el que vos viste Y otro Contando un poco más de su relación íntima Entre Arria y coso Así que gente ¿Qué quieren escuchar? ¿La relación íntima? ¿O quién es Arria? Vamos gente, decidan Solo ve la imagen que teníamos en pantalla Mira puse esta imagen Y vamos a llegar a 60 personas Casi notan 10 personas Sí, la concha de su madre Ahora pará que me tengo que buscar la otra parte Eh, quiero ver esto Calma Es que yo me lo imagino en verdad Siendo Serpias La puta de la relación Mira Hay dos versiones de esta imagen Con los nombres cambios Yo dije Pone que Arria se esté culiando al Serpio Listo Listo Capaz era muy obvio Pero quería Quería Vivir sus mentiras Quería vivir sus mentiras Pero bueno Vamos a contarles un poco De qué pasaba con la relación de Serpias Serpias nos contó un poco De cómo era la relación con Eh Con Arria ¿Cómo es salir con Arria? Dos puntos ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? Salir Como la mierda Sin Como la tueda Dos horas de vida en banco Tú la entiendes ¿No? Cosa que era muy turbio Y obviamente nos sintió a que Habrán garchado Por berrechat Sí Porque él mismo O sea Este periodista Nego El mismo No 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 Dime que estáis mintiendo Respiración No Cállate Concha Tu madre Cállate Cállate Esa imagen Que estamos viendo En pantalla Y mientras Estás escuchando Andri Haciéndote así Imagínense Escucha eso Escucha Me escucho muy bajo Tu vive volumen Profi Está ahí al máximo Weón Profi Potencia máxima Bueno Ni que máximo Potencia máxima Ah Voy a salvar Vale Mute 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 Mientras nos cagamos Risa Si el Torneo termina No No Ahí ¿Me escucha bien? Ahí 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 ¿Me escucha bien? ¿No? Si Si Ahí Si Estoy haciendo magia Estoy haciendo magia Estoy haciendo magia Habla Habla Se escucha peor Weón Más fuerte Pero no se escucha una wea No Me Te Me 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 No Yo te Subí al Volumen Pero Algo Hiciste Tú Y Te Cagaste El Micrófono Ah Ahí 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 Está Caete Conchitubare Here 555 Gracias por el follow Está bien o no boludo Pero decime Se fuiste defunado Estoy bien listo Habla Habla Hola Hola Soy el Horty Que tal Vamos a hablar de la tula de Arria Si te escuchas bien Perfecto Cuestión De vuelta Imagínense BRChat Ustedes están Moviando las pelvis De forma Más forniciante Mientras tu novia muda Hace esto En la moda pueden hacer esto Pregunta seria Es salida de respiración Supongo que si Porque es respiración No es Ah Descubrió el peor El peor El peor caer de fanfic de la vida ¿Cómo se escucha gemido una muda wea? No recomendable Imagínense Que Ustedes Son un señor mexicano Que se está haciendo pasar Por chica muda Está procediendo al fornicio Con su novio de España A través de BRChat Y tiene que hacer ¿Entienden? 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 Estaba viendo twitter Me tenia que hacer de ¿Te gusta? Si, si Me encanta ¿Entienden? Que tuvo que buscar en google ¿Qué sonidos puede hacer una muda A la hora de coger? ¿Cómo? El robo Que dificultarnos y reproducirlos Nooooo Por qué Nooo 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 Y no hay mudas que pueden hacer alguno con otro video extraño Que bizarro, San Google para que esta Si no tienen voz que pueden hacer amigo pero sin sonido Que sea muda no quiere decir que no pueda hacer sonidos con su boca Obviamente esos sonidos no los vas a entender pero son sonidos Se llama... Entendido Voy a proceder a entrar a porjube a buscar porno vimos Amigo, imaginate vos Vos es un día normal, queres jugar berrechat Ahí tranque con tu avatar de no se monochino Vas a una sala y hay un mexicano y un español ahí cogiendo Hoy es respiración medio fuerte y vos se sentís raro ahí Chicos, que están haciendo? Calma, calma que encontré una guanja con respuestas que dice Como lo hace una sordomuda para tener un orgasmo sin muda ¿Cómo lo hace? ¿Qué? ¿Cómo lo hace Ben? Increíble Tengo tu vieja a la bola de vagina Un fetiche muy turbio, un fetiche muy turbio Otra cosa quizás menos zarpada que contaba era que esta le mentía con cosas hasta con la regla Le mentía sobre sus operaciones ¿Cómo se llama? ¿Tendrías que hacer chequeos? ¿No? El sign es... Se supone que se tenía que hacer chequeos Y el chabón posta que los... Decía que los... Tipos los tenía muy bien organizados Porque posta dimetralmente le mandaba mensajes No, que estoy con mi papi Me va a llegar a hacer el chequeo El chequeo me dio esto Que no se que... Que no se cuanto Le mentía con todo eso Muy turbina Y hasta me dijo que le... Le contó ciertas anécdotas de muda ¿Te dijo a ti nomás? Sí, a mí me dijo A mí personalmente me lo dijo el serp Pero pudimos, hablamos y le pregunté lo del chisme ¿Y cómo hablaste con la vergüenza de muda? Porque me cae bien ¿No te acuerdas que la trajimos acá, boludo? Que nos llevo bien Ella tuvo hace dos semanas Yo le dije Che, ¿cómo estás? Y me dijo Nia y dije Ah, entiendo Ya, pero aclárame... Aclárame dos cosas ¿Escuchas una vergüenza de muda? Tú... Tú herí... Tú herí el... El kirito Tú herí el novio Y ella te dice que tiene que ir a hacerse chequeos médicos Por su condición de muda ¿Qué hueá tiene que ir a chequear el doctor, hueón? ¿Va a verla? A ver, diga algo Ah, sigue siendo muda Puta la hueá Ya, vuelvan dos meses más Lo vemos en tres meses más, por nada, boludo ¿Qué hueá tiene que chequear a un médico, hueón? ¿Cómo no le pregunto eso? A ver, capaz habrá investigado... No sé Capaz habrá investigado y dijo Ah, esto se puede chequear trimestralmente A ver A ver Recordemos que la gracia de Arria es que no es una persona que nació muda No es una persona No es una persona No es una persona Se supone que era... No es una persona, a pesar de que está inhuman Se cierra Se supone que era una guacha que sufrió un accidente... De auto O sea, la chocó un auto de muda Arria iba de camino a ver el partido cuando... Cuando fue... Si, 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 si Y no, Ripe, no es mudo el mexicano El mexicano hablaba posta De hecho, una de las cosas que dice el señor Serpias Es que cuando pasó todo esto, habló con Arria Literalmente Habló Uy, que incómodo Ya, po, una última para el remember No, pero es que... Una última Ay, va que me que quiera en el barrio, ya no aguanto Ya vengo Ya no aguanto, ya no aguanto Ya no aguanto, miu Igual bien Hay uno de los guanes de uno de los videos que vio el Horny Que decía Ah, sí Y en uno de sus primeros videos Arria hablaba Y fue como ¿Qué? Esto se como con chingumar y soñan que era muda Y la gente le compró igual A ver, es que... Es que boludos son muy... Somos... Los latinoamericanos somos muy tarajos No puede ser que nos comimos ese bait por 6 meses, amigo O sea, ocultó mal que era muda Nosotros no nos lo comimos Yo me enteré hace como 3 días que la web no existía Y dije... Ah, es muda Ah, ya... Es un culiao listo, fin Y después me dice... No... Esa misma cosa que quería decirte hermano Habla por vos Porque cuando mencionaron dijeron Ah, es un video de Arria A ver, que mierda Ah, habla... Habla y solamente dicen ya Ah, espera, no habla Me estoy guayando ¿Y hay fotos de ella? Ah, hombre No, boludo igual... Así simple fue Piensa que es la primera vez que vivimos un video de Arria Dicimos cráneo Específicamente Pero dale, chabón Esto pasaba en otro país Básicamente en otra región Y se descubrió en los 3 días máximo, boludo, ¿no? Si aún lo hacía para el orto Lo hacía muy mal Mira... No sé si me permite una opinión un poquito seria aquí ¿Sería? ¿Pero permiso? ¿Qué autorización? Voy a empezar... Le doy permiso Realmente a mí me importaría 3 toneladas de hectárea que haga el personaje Porque todo lo que haces por internet es un personaje Si la wea entretenía de ver, adelante Si te gusta verlo es sabiendo que era mentira Como pasó con la lucha libre, adelante O a la política Pero, en este caso, si las busáis de una wea que es mentira Para generar plata de manera injusta Eso es distinto Sí O sea, yo pensé que... Yo digo, esa es la línea culia que no hay que marcar Porque aquí... No sé si... Ya se tocó el tema O lo vamos a tocar más adelante De que el problema grave aquí Fue que se hizo pasar por el accidente Que tuvo un accidente Que quedó muda Y que juntaba plata para pagarse un su cuarto tratamiento ¡Claro! Si vos me decís, ah, es muda Y no hace nada más Yo digo, ah, ya, buena aquí mis compadres Sigue así Pero la buena es que juntaba plata Activamente diciendo, ay, denme plata por favor, soy muda Tengo que operarme Yo pensé que era un fetiche La veían por fetiche Ay, es muda Me gusta Me gusta como que yo igual Ya, pero el fetiche raro Está el fetiche por la gente invisible Pero el fetiche por las mudas Debes sesionar como los mimos y los payasos A ver, las payasas Ojo, ojo, se habla un poco Honky Ahora que lo pienso tener sexo con una pareja muda Igual es chistoso porque puedes colocar cualquier ruido O hacer cualquier ruido Mejor he hecho zorda Yo casi la cago Casi la cago Si, zorda Igual es chistoso porque puedes hacer cualquier ruido Puede hacer cualquier ruido Puede hacer cualquier ruido Puede hacer cualquier ruido O colocar cualquier sonido culeado raro En el momento que estoy intimando con ella Y... No va a pasar nada Por ahí no vas a escuchar ni una weá Pero para vos podrías hacer la mejor weá No sé Ponés como un botón culeado Que cada vez que vos, no sé Chocáis tus pelvis Hace sonido de cornetita ¿Qué? Pero eso pareció al fetiche de las payasas Cada vez que chocáis tus pelvis Suena monkey flip Oh, 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 oh Puedes gritarle el nombre de otra sin que se entere Tenía ese modo Tenía ese modo Tenía el poder de... ¿Hablaron de la tula o no hablaron de la tula? Calma, está en algo muy importante Tenía una novia sorda Y podía aprovechar al fornicarte Y traer los peos más fuertes de la historia weá Y es incómodo porque ahora está fingiendo ser sorda Y escucha todo weá Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará ¿Para escogerla y aprovecharte de qué? Tirarte los peos más sordidos Más abominables de la historia No hay nada más feo Porque es sorda No hay nada más feo que querer tirarte un pedo cuando estás cogiendo, boludo Pero es sorda Está bien Te lo voy a tirar Pero quiero ver cómo disimular el olor, pues weá Yo no creo que aquí inventan Ah, ¿verdad que esos peos tienen olor, weá Es verdad que ustedes son mortales, weá Es verdad que ustedes son mortales, weá Ella va a saber que no se lo tiró a ella ni cagando, po, weá A ver, ni cagando Bueno, como es sorda, aunque me esté chupando el orto, me puedo tirar un pedo, no pasa nada Oye, botonera, culia Me está portando como la mierda, la voy a hacer Voy a quemar esta máquina, weá Oh, que bueno que está No, jorri, no No chupes ese voto, ay, que bueno que está Ay, que bueno que está Oh, Meri, Meri turbina Me voy al baño en 5 segundos y ya están hablando el culo Mira, fue al baño, pero escuchó lo de los peos y dijo, tengo que ir al baño urgente, cabrón Ay no, Scott, no A ver, vamos con algo que dijo el chat ¿Cómo crees que esto ha sido un backstory de que chocan el auto? O sea, digamos tus viejos, estabas ahí con tus viejos a chocar el auto y quedaste muda No, 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 creo que le chocó un auto a ellos Le atropelló un auto Le atropelló un auto y quedó dentro de muda Y que solamente le pasó por el cuello, pero solamente la dejó muda Me la dejó muda, fénica nomás Le pasó la duele entera, pero la dejó muda Chicos, vamos a ver, horrible Las fotos culiás que mandaba, weón Que era la cicatriz más puta, weón, toja del mundo, weón Que yo me saco la cresta aquí mismo y me deja una cicatriz peor, weón Ah, este es el momento de mostrarlo, Frofi Bueno, ya Serpias nos decía, y tanto Serpias como Humans Que ella mandaba fotos Esto, ¿cierto? Pone la foto que mandaba Arria Humans Uno No, pelotudo a la concha Ah, esperate, esperate, esperate No soy malpuso, no soy malpuso, calma Esto Que no hay esta presentación, yo No, no Pone la otra, boludo La otra, la otra Pone la foto que mandaba Arria Humans Se llama, pelotudo Bueno, dime, la foto que mandaba Arria Humans Te lo dije Eso te dijimos Dame bola, pelotudo Ya Ahí está Eso Pero que no se vea el pibe, weón Entonces, este Arria Este Arria Este es tu héroe Gracias Aiton gameplay por decirnos que no es Arria Gracias Aiton gameplay por decirnos que no es Arria Muchas gracias Ay, ahí está un weón gay Es todo lo que necesitamos Muchas gracias Taun, buena tuna Taun hablando de tuna, boludo, aquí lo diría Pasando de furado a furador Se ve muy fresco mi cara Jajaja Jajaja Bueno, pero posta, ese chabón era el editor de Arria Que también es un miembro de Humans, después hablamos de eso Te imagino en el novio Arria tiraba, no No, por suerte no Arria mandaba estas fotos a Humans Y al pibe este que no es el nombre ¿Por qué está apuntando? Esta se supone que era ella Esta es muy común Esta imagen fuera de contexto solamente me dice Trabajaba 24-7 y Tando y 2 para culiarme a esto ¿Y qué pasó? Que era hombre, la concha de tu madre Ahí donde quedó mi trabajo duro, la puta madre A ver, tiene cara de... Todo se derrubó No seas tan... ¿Tiene la mina, weón? Si Es Ricklock, por decirnos Gracias por matar el chiste, si gracias Ya, que es culo enojado, weón Quienes re culo Culio enojado, weón Se culiaste terrible macabeo ¿Qué es macabeo? Macabeo es cuando el... Macabeo es un simp Si, vérticamente sí Onda, tenia una polola y ella te mandonea Si mi amor, si mi amor, eso Si mi amor, lo que usted diga, amor Yo no tengo voluntad, ni tampoco tengo autoestima Lo que usted diga, eso es un macabeo Macabeo Bueno, yo soy así, pero tengo novio ¿Verdad, Fluffy? Felicidades de ser es un simp solamente Todavía, Lucas Corone Say my name Say my name No, no, así no te pronuncias de piste La puta madre Toma, se luca más Oye, ahora me voy a llamar así Oye, después este A ver, después este A ver, después este No quiero decir nada, pero me estoy mareando tanto reírme, conchetumad No, te falta B12 Yo también me estoy enojando tanto reírme A ver, alguien puso un link, una imagen en lo que hace el click Una de las cosas que hacía ella también Era mandar la foto de su cicatriz Porque se supone que tiene una cicatriz en la garganta porque es muda ¿Por qué pueden verla en esa foto? ¿Ahora sí? Bueno Ajuntame la foto de la cicatriz Sí, la cual no se ve en esa foto Dato curioso Se llama la herida de Arria la foto No, pelotudo Ahí está Y ahora Comparamela con la foto anterior, por favor, Fluffy Haceme un side to side Vamos a hacer un CSI Las veas Sumiala y despixeliala Sab soup No, reclamó la foto Dale Comparamela Cicatrices 네요 No tan algo parecido gente No sé Yo no sé mergubán en la imagen Sería muy increíble No, dale es la misma foto es la misma y les mandaba esto y les mandaba esto y la gente se lo creía mira, tú no podís ir a alguien y decirle no, tú no eres discapacitado, porque si lo es, quedáis como un imbécil a don francisco entra el niño símbolo no, tú no sabes, silla de ruedas pendejo culiao, vale no, don francisco está don pido pendejo culiao mentiroso nunca hay surfeado chubalpigo, pendejo culiao l ok conduce los guardias NO jajjajjaja jajjajaja jajjajajaja 아이 tu pule la meirda jajaja raktion jajaja Lo primero divertido en Radio Funa es una zona exclusiva de responsabilidad de Jorge. ¿Qué? Yo como era lo que hice. Pero miren eso, boludo. Miren eso. O sea, de verdad. Porque yo te creo que, bueno, es mi amiga, me dice que es muda. Pero me está mandando la misma foto dos veces. En una tiene una cicatriz. Y en otra no. Boludo. Por favor. Media pila. Quédense un poco, chabón. Yo no soy tan tarado. Incluso soy tan tarado, boludo. Lo primero que hice al ver a una VTuber muda que mueve el ojete. Que gana y me está a decir, es hombre. Bueno, miren, 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 miren. Miren el ojete, amigo. Amigo. Yo dije, ah, está moviendo bastante bien el orto. Capaz igual sí le creo que es muda. Las conchas de madriano. Mi cerebro dura. Pero mi pico confía. Mejor que las mujeres, bueno. Sí, yo lo he visto. A ver, ¿dónde las has visto? Ay, el lugar es que no quiero... ¿Dónde las has visto? Manda el toque. Pero la cosa que ha visto el horny, la cosa que le ha pasado al horny, me la llevo la tumba. Bueno. Muy impresionante, ¿verdad? Calza igual. ¿Esto quedará entre tú y yo? Salchichita. A ver. Calza perfecta. Para, para, para. Capaz, imagínate, capaz, la foto del cuerpo completo, capaz solo la tenía el novio. Y el resto, esa imagen chiquita, la tenía, no sé, algunos de humans. Capaz algún... Pero el perotudo del novio nos dijo. Esta se parece mucho a esta. Y esta se parece a la misma nude que he recibido tres veces. Amor, no me estás cagando. No, amor. Yo te quiero mucho. Culeo por berrechat de nuevo. Conches, le repetía a Nudes, boludo. No, no, no. Un gacha, culeo malo. Malo. Encima, creo que lo más gracioso. Hándome de Genshin Impact, sí, continúa. Esto va a sonar un poco racista, pero recordemos que Arria es mexicana. Tanto. Ahora son la más racista. De nada. Mucha grande, de nada. Recordemos que Arria es mexicana. ¿Alguien sabe si un mexicano puede ser así de blanco y así asiático? ¿Me lo pueden decir así de blanco? Mira, pasaba a piola lo que dijiste antes que dijiste racista. Fluffy, por favor, puedes ponerle un bigote. Sí, eso me hace un bigote. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Alguien sabe si estos negros son chicovario? ¿Pueden ser así o no? ¿Pueden ser asiático? No dije eso. No pongan pijas de mi boca. Bigote PNG. Todo tu reposo de mi agua que te he dicho. A ver, para. Es Clay, perro. De paso, vamos a dar un poncho y una de esos gorros mexicanos. Spurge dice, compadre, ni un mexicano haciendo tortillas se ve así de blanco. Conchetumare, yo le creo a ese señor. Yo le creo a ese señor. Ponele bigote, dale, ya fue. Dale unos segundos que estamos haciendo ciencia. Pone bigote mexicano PNG en Google y te va a salir. Estoy 100% seguro. ¿Vas a estar con el punto colgado de fondo? ¿Cómo se giraba acá? ¿Con cuál botón era? Ay, se puede girar en... ¿Sabes que no sé si se puede girar en... ¿Cómo se giraba esto? No sé, hay un botón para eso. ¿Cómo se giraba? ¿Cómo se giraba? ¿Cómo se gira en MS Paint? ¿Cómo se gira Paint? ¿Cómo se gira Paint? Déjalo ahí, se ve bien. El meme que puso Wacavara en Twitter, boludo. ¿Cómo se gira en OBS en la concha de tu madre? Porque, gente, pueden pasar memes con todo esto en el hashtag Radio Jura. Ah, sí, siento memes que hagan en Twitter, por favor, hashtag Radio Jura. Lofi, clic derecho en la fuente, transformar, edit, transform, rotation, input box, y ahí le das. A ver, esto se mueve en tiempo real. ¡Ostuma en tiempo real! ¡Se mueve muy lentamente! ¡Sí! ¡Denme su poder! ¡Dale, güey! ¡Se mueve muy lento! ¡Se mueve muy lento! ¡Ayúdenme! ¡Se mueve muy lento! ¡Se mueve muy lento! ¡Por favor! ¡Tíralo, boquiflip! ¡Tíralo, boquiflip! ¡Tierras de la gente! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¿Por qué el carro se muere en el peor momento? ¡Ya casi! ¡No sé! ¡El carro lo está decepcionando, leo de ahí, la puta madre! ¡El leído de ahí! ¡No! ¡Me pasé! ¡Me pasé la concha de tu madre! ¡Reversa! ¡Ahí está bien! ¡Reversa! ¡Ahí está bien, boludo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está bien! ¡No, no vengas hacia mí! ¡La concha de tu madre! ¡Ahí estamos! ¡Gracias por el follow, Darnak! ¡Bien, gente! ¡Se hizo! ¡La verdadera ría! ¡Bueno, ahora ponen el sombrero Fluffy! ¡Ponen el sombrero mariachi! ¡Bueno! ¡Otra media ahora! ¡Otra media ahora! ¡Tien que llegar al bigote, boqui! ¡No hay mexicanos sin sombrero! ¡A ver, eso es sombrero! ¡Vos conocemos al perter! ¡La bandera mexicana es la bandera de la tajera de lo mismo! ¡No, pero si yo soy la muta en asbia! ¡Míralo! ¡Nya! ¡Ponen el olento el culo! 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 ¡A que se coge a su hermano! ¡Así me gusta esto, gente! ¡Denle, denle publicidad Radio Food! ¡Una gente! ¡Queremos ver esos retweets! ¡Arriba esas pulgas! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Calmá! ¡Parece un paltano, boludo! ¡Y ahora vamos a girarlo! ¡Aquí vamos, gente! ¡Denme su... ¡Para para el lado! ¡Por favor! ¡Para más, para... ¡No! ¡Para el otro lado, boludo! ¡Ahí está! ¡Taradá, taradá! ¡Te demoras menos en dar vuelta a la área! ¡Eso es cierto! ¡Pero no! ¡Aca como pelotodón! ¡Tenemos un desfadre! ¡Ah, ah! ¡Para el DQ, boludo! ¡Ah, ah, ah! ¡Cerebro galaxia, eh! ¡La del Spur G, ciertamente! ¡CN! 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 ¡Ya casi! ¡Ay, que! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Acá está el arre que no habla! ¡Acá está el arre que no habla! ¡No me daré! ¡No me daré! ¡No me daré! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahora sí es mexicana y no somos racistas Si alguien me dice que eso era, le compro el tiro ¿Por qué lo le mando? Es algo No vamos a salir de Calamardo No, basta, basta que estamos acá hasta las 5 de la mañana Es que lo que tarda de premiar algo ahí en Tupi ¡Chao! No, no, no volvemos más Esa es la ria, gente 10 de 10 Neil Carter nos dijo, métele color ¿No será? ¡Dale color! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! Pero todavía hay Dos Dos fuertes Anécdotas De novios entre Serpias y Asria Vamos a empezar por la Tranqui Y después vamos a ir a la Turbia Y quiero que mucho gusto Y pienso por la Turbia, hijo de puta No, no, no La Turbia viene después Porque así va a volar suave Quiero que la gente que no la escuchó Me dé su... porque... Hay gente como Like que no la entendió Quiero ver qué piensan La primera es un poquito más boluda Pero es un poquito más tranqui Hay que pensar bien, men Un día me dijo que estaba con Asria No sé si procediendo al forro Te dijo a ti Procediendo al fornicion berrestat Pero me dijo que... De la nada Asria hizo... De la nada dijo... La concha de tu madre se me fue la voz De la nada dijo... ¿Vieron el sonido de los aldeanos de Minecraft? Que hace... Bueno, de la nada se le escapó un... Y según Serpias dijo... Ay... A mi... Novia de muda Se le escapó un sonido al lado de Minecraft XD Y... Arria dijo... La concha de la lora... Me redescubrió... Me rompió el orto... Mi sopija... No sé qué... Serpias se fue a dormir... Feliz de la vida... Diciendo... Ah... Mi novia es un aldeano de Minecraft... Mientras tanto Arria... ¿Puede un mudo hacer el sonido de un aldeano de Minecraft? ¡Puede un mudo hacer el sonido de un aldeano de Minecraft! Y la primera respuesta era... ¿Por qué me gusta eso señor? Lea la vida... De hecho... ¿Puede un mudo hacer el sonido de un aldeano? A ver... Gente... Para los que están acá... Y a los de Radio Funa... ¿Qué? ¿Qué pasa si estás culiando con tu novia y ella hace ese sonido? ¿Qué haces? Igual le es cercano a mi fetiche... ¿Qué pasa si estás culiando con tu novia... Y llega tu papá y te dice... ¡Nia! ¡Boludo! ¡Esto fue muy rápido! El Radio Funa Eurocotex ya puso el clip de nosotros haciendo Mexicana Arria, boludo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánta eficiencia weón? ¿Cuánta eficiencia weón? ¡Demasiado rápido fue eso boludo! ¡Qué grande Radio Funa Eurocotex por favor! De hecho se la voy a dejar acá para que la sigan... Porque es un grande este señor... Sigan por favor esa cuenta... ¡No se no se está viendo! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Es uno de estos! ¡Es uno de estos! ¡Está acá! Podría ser tú... Podría ser yo... Podría ser incluso... ¡Pfff! Era obvio... Creo que era obvio que era el coso... Sí... El coso... Era... Era... Era su cuenta personal... ¡Es tremendo el que hizo Rayfuna Eurocotex! ¡No! ¡Es un genio! Hay gente que lo sigue ni siquiera así... No sigue a nosotros... A ese nivel... Hay gente que lo sigue... ¡Spoiler! Hay una compañera mía de la facultad que lo sigue... ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Insevil! ¡Sí! ¡Fama máxima! Muy turbio... Muy turbio... Vayan a seguir esa cuenta... Muy... Muy buena... Los compilados los vamos a sacar todos de ahí... Ya, listo... No tengo por qué hacer inscripciones... ¡Estamos listos! En nuestro editor... Sí que le pagamos la pena... 10 de 10... ¡Ay, qué buen temarlo! Igual rico que tú por los lados... Como alguien en el micro... Pero está buen arduo... Pero bueno... Vamos... A contar la cosa más dura... ¡Ah, el micrófono! Quiero que... La gente que sabe esta historia... No diga nada... Y quiero que la gente del chat... Saque sus propias conclusiones sobre esto... Imagínate... Estoy listo, estoy listo... ¿No? Son... El chabón decía de que... Una de las cosas que hacía... Eh... El señor Alex... ¿No? Asria... Para... Retificar... Que era mujer... Era esto... Tres de la mano... ¿Ratificar, weón? No, es retificar... Estoy solo de retificar... ¿Rectificar... O ratificar? ¡Retificar! Son dos cosas distintas... Son dos cosas distintas... La retificación ahora... Es una máquina... Herramienta... Bueno... ¡Huueón! ¡Concha de tu madre! ¡No me importa! ¡Rectificar como recto! Bueno, no sé, no importa... Eh... Whatever... El recto se lo metía en el BR chat, weón... ¿Cuál es tu punto? ¡Ay, qué rico! Tres de la mañana... Y todo el mundo bailando... P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Gente, usen su imaginación ¿Por qué tu novia Te mandaría Una foto de una toalla Mojada ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Brofe! ¡Brofe! A ver, ese El negrito de atrás Dígame ¿Qué? ¡20 puntos! ¡20 puntos para Grendon! ¡Goné! 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 ¡Que gané! En serio, estoy muy confundido Igual va a cansar Y que tu novia se daña Vamos a hacer esto ¿Qué pasa Cuando una mujer Procede al Maña mañaña con ella misma? ¡Le sale un agiegao! ¡Además! ¡Un prolapso! ¿Qué le pasa a una mujer? Depende, por si es sorda Yo pongo este sonido Mientras culeamos Para que no se dé cuenta Las pupilas se le convierten en corazones Cada vez que chocan pelvis No, está muy cerca Es una toalla No totalmente mojada Sino un poco mojada En una parte En una parte ¿Qué pasa cuando las mujeres Se tocan? Clase de orientación sexual con radio funa ¿Qué pasa gente? ¿Alguien sabe el chat? ¿Alguien sabe que hace una mujer? ¿Alguien sabe cómo es una mujer? ¿Alguien sabe que se quita? ¿Alguien en el chat conoce a una mujer? Por favor Acabamos de decir que en internet hay mujeres Oye, la mujer en el chat ¿Qué opinan de cuando se toquen? Obviamente Si en radio funa solo hay mujeres Viendo esta Hay mujeres de calidad Viendo radio funa Ahí tenemos 62 niñas de 12 años Viendo radio funa Escuartol usa chorro de agua Bastante Bastante Acertado lo que dice el Vash Nos vamos a quedar Entonces ¿Quién elija a Bulbasaur? Él sí ¿Quién elija a Bulbasaur? No, la concha de tu madre La Bulba ¿Entendés? Ah No, salió Pero ¿Qué concha de tu madre? Ok Chorro de agua ¿Y qué hace una toalla gente? ¿Qué? ¿Cuál es El motivo por el cual el hombre Ha inventado una toalla? Con la toalla mojada Con la toalla mojada Tú la mueves Y le pegas latigazo al gordito Le estaba diciendo gordito al serpias Gracias Max por el polo Espunado Gracias Max Espunado guachita Como sea, eso Ustedes Le estaba diciendo guatón culiao Por vía mensaje de esto Le estaba diciendo guatón culiao Y no hay nada más femenino Que tu novia te diga guatón culiao Y yo digo Se me van al toalla Menos mal que me dijo guatón Boludo Yo pensaba que tenía tuna chabón Menos mal Mira La muerte culiao a veces Pero el guatón es verdad Que lo escuchaba estas veces Me mujer hacía Que bueno sea gordo Policín me dice guatón No sé por qué Sí Basta Esto ya me autoestima Ya Que solamente los guatones de cariño ¿Era eso nomás? Que no te gustaría que tu novia te dijera guatón? A ver A ver A ver La parte turbia iba a venir Que el guatón le respondió con una foto La tula Y le dijo Ah, lo voy a dar más grande Ah, gracias Ahí nos viene Y ahí como te dio cuenta Que era hombre A ver Estamos hablando De un señor Que está fingiendo ser una guacha Y ser muda Y dice ¿Sabes qué? Voy a mojar una toalla Y mandárselo a mi novio Y decir Me mojé un guu Para que todavía crea que soy hombre Digo Mujer Mujer La trama se intensifica Igual podría No sé Como que Podría incluso eyacular En la En la toalla Para darle un poco más De credibilidad a la huevo Si por último Está con la misma emoción De acabar de tener un orgasmo Para escribirle un guu Digo Yo no sé Vos va a mentir con consecuencia Vos va a mentir bien Vos va a mentir bien Vos va a mentir el papel Por mano O ese huevo Me da la playa Según Serpias Él decía Que le mostraba una toalla Moscada Nunca dijo con qué Ay no Te imaginas que en verdad Era Cook Eso sería un miraculo Que encima Bacer Vos tenés un problema Con los doujines de TR Muy fuerte No soy el flashero Amigo El Un saludo al flashero La puta madre No era muda La película Grande Tecla Ahí La concha La puta Uuuuuh Miren esa imagen Está demasiado buena Como la rompo Poné el Kaguya triste Si te faltan dos Poné el Kaguya triste O poneme a mí el Fluffy No sé Da igual Que grande Que grande La tecla Y boludo Este tiene que el Hornet Sea la más chiquita Porque Aguasirno Gracias por la suscripción Y por regalar Aguasirno Y ya está Y ya está Y ahí tenés todos los VTubers Cómo te quiero Teclaico Cómo le hago un arroz con ketchup A esta piba A la puta madre Qué grande Qué romántico Arroz con ketchup Tengo la media al revés Así le dicen ahora A los jóvenes Así le dicen ahora No le dicen buenardo Hacer el buenardo ¿No? Hacer el buenardo Hacer el buenardo Y para una vez Que ganas de no ser pobre Oye ¿No había pasado algo Cuando se te iludó la pieza? Hablando de De finir ¡Ah! ¡Cierto! Cierto Se me iludó la pieza Eh By the way ¡Oh! ¿Verdad que pasó algo ese día? Vamos a hablar de todas las cosas Que se hubieran pasado Pueden ser no Había pasado Teníamos que conversarlo con el chat Porque Bueno, es de mierda Vamos a conversar Vamos a ser Serios Vamos a ser Serios No me sé Quería decir Serios Pero después Vamos a ser Serios Con cinco segundos ¿Qué pasó? El día en que Cuando mi papá y la mamá Se quieren mucho Hijo de puta Lo dije después Cuando en internet Hay un vtuber Que no habla Uno se preocupa Sí Y pasan cosas turbias Como a ver si tiene Esa es la charla que voy a tener Con mi futuro hijo Mira, mira mi niño Cuando veo un vtuber Y no habla Uno se hace preguntas Uno se hace preguntas En internet y no habla Muchas, muchas preguntas Very, very muchas preguntas Pero ahí anda poniendo El coheno Katachi Muy lindo ¿Qué pasó gente? Ese mismo día Que murió Arria Prácticamente Todo el elenco De Radio Funa Nos despertamos Con una excelente noticia Que era Que Arria Nos había seguido En Twitter Y dijimos ¡Pama Maxi! Ahí está Al fin y al cabo Ella vino El capítulo Chúpalo entonces ¿Puede ser que vino? Si este no me crece Fue el chúpalo entonces Porque el 12 Fue el 21 Ya teníamos relación con ella Ya nos llevamos bien Entonces Había contacto Buena disposición Todo eso Está bueno Que nos siga ¿No? Era una buena persona Pero lastimosamente Resultó ser Una cuenta fake Que no solo No Ay la concha La lora A veces la palabra Nos metió Las redes sociales De nosotros Y medio que Desmintió Lo que dijo La otra Nos metió Al medio Del huracán Y nos comprometió Un poquito Mucho Tanto que tuvimos Que salir todos A decir Che No nos relacionen Con esto Porque no lo hicimos Nosotros Porque la íbamos Vamos a cagar Al final No pasó nada O sea Nadie nos dijo Nadia Nadie nos incriminó Pero por las dudas Preferimos De mantenernos Lejos De ese tipo De cosas Porque podrían Ser las cosas Mal Esta vez No pasó nada ¡Cáete concha Tu madre! ¡Herculazo te regaló Suscripciones! ¡Muchas gracias! ¡Herculazo! ¡Regalás las suscripciones! ¡No! ¡No fue el herculazo! ¡Fue el Kate Genos Que se la regaló El herculazo! No ¿Qué estoy hablando? ¡Cuál tonto! ¡Se la regaló! ¡Muchas gracias! Un rojo Un rojo ¡Se la regaló! ¡Viva boludo! Es su primera suscripción De regalo En el canal ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Gracias herculazo! ¡Muchas gracias herculazo! ¡Se puede poner la pija! ¡Listo! ¡Muchas gracias! Y felicidades Genos Porque te fuiste oficialmente De FUNAO Y también te vamos a tirar De la entremedio ¡Tirale una! ¡Tirale una! ¡Tirale un 3! ¡Tirale un 2 3! ¡Tirale un 2 3! ahhh la coche de tu madre yy ah no ah el trein del hype la mm tь muchas gracias por los 200 bits ¡Muchas gracias, Tarasta, por los 200, papá! ¡Qué persona hermosa! Bueno, antes de que... Me encanta que están donando cuando estoy hablando yo, boludo. Porque a la gente le encanta interrumpirte, Jornir. Están interrumpiendo. Bueno, en resumen, gente. Si quieren apoyar Radio Funa, la mejor forma en que pueden hacerlo es en forma de retweets a todas las juegas que ponemos. En forma de... El hashtag. Suscribirse a mi canal de YouTube, a mis videos. Ignoré a este canal. Sé ganar de fíjate en Twitter. Por el canal de Radio Funa, suscribirse acá al canal del Fluffy, tirar beats, hacernos dibujitos, seguir a Radio Funa Out of Context. Esa es la forma en la que nos pueden ayudar. Y si consiguen a alguien que tiene muchas visitas, que quiere estar en Radio Funa, nos tiran el contacto. Al tiro, al tiro. Gracias, Bruno, por los 200 beats. Muchas gracias, compadre. Pero la concha de su madre. Que son gran... ¡Qué grande, perro! ¡Qué grande, perro! ¡Papurri, piscó la perro! Uh, bien. Ya casi, ya casi, ya casi level 12. Más vale que yo vea algo de esta guita, la concha de mi madre. Te voy a comprar un micrófono, ¿o no, weón? Bueno, sí. Ciertamente. Quiero tu micrófono. Así que cómprenme el micrófono. Ya, te va a llegar un canillito en tu cheque de este mes. Sí, cómprenme. ¿Qué es esto? La tuna de Arria. Ay, yo quería un aumento. Suelta, rojo, la rama latina de Hololight. Hermano, Holochile se viene. Se viene, hermano, se viene con todo. Holos, se viene todo. Se viene Braful, hermano. Pero eso, lo que dice el Horny, antes de retarlo a ustedes, cabrón, porque lo sabemos. No era con Nigi Sanji. No, ven, Nigi Sanji. La mejor manera de apoyar a Radio Funa ni siquiera es con vías de lucro. Es compartiendo esto, compartiendo links en redes sociales, con sus pares. Con gente que crean que pueden disfrutar esto. Para nada, para nada, para nada. Pero la mejor que pueden hacer, Posta, es compartir nuestras redes, compartir las imágenes de promoción de Radio Funa y todas esas mierdas. Porque nos vienen bien. De hecho, acá tenemos 57 personas hermosas. Estamos oscilando por los 60. Gracias, Luis y Gaines por el follow. Fui totalmente despunado. Felicitaciones con Pairo. Concha de su madre. Váyanse a la mierda, yo no voy a decir nada. Me calenté. Siga hablando, vamos. Así la gente va a hablar. Me eché la pelota. Y de mal, Fairo. Y no se puede, boludo. Así no se puede laburar, así. Sí se puede. No. Pero bueno. Seguimos con la tula de Arria, que todavía nos queda. Pff, nos queda la concha, la lua. Todavía nos queda. Nos queda mucho. Tenemos dos sesiones. Mañana a Radio Funa también. Pero bueno. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de relación a distancia por Discord? Donde la interacción personal se resumía como mucho a mensajes en Discord y BRChat, boludo. Tengo dos opiniones, pero tengo una pregunta. Está mal. Tengo una pregunta. Está mal. Si tuve una relación a distancia, me siento bastante ofendido de lo que estoy viendo acá. Pero espérate, tengo una pregunta. Dijimos algo claro. Algo. No sé si lo habrán, lo habráis visto en tu 8, 10, 10 mil. ¡Ah, INFINIO NOSA POR LOS 100 BITS! ¡LA CONCHA DE TU MADRE! Hermano, ¿puedo llegar al nivel 2? ¿Puedo llegar al nivel 2? Oigan, ¿qué pasa en el nivel 2? ¿Quién se murió? ¡Oh, 100 BITS! ¡Uuuuh! ¡CONCHA DE TU MADRE! ¡Nivel 2 de trija, cabro! ¡GRACIAS, cabro! El primero era. El primero es que mira el baño, weón. ¡No, lo voy a ir al baño, CONCHA DE TU MADRE! ¡Me estoy parando, es como donación! ¡Ya, de vuelta, CONCHA DE TU MADRE, ya! ¡BIT, CONCHA DE TU MADRE, DE VUELTA! ¡Me paro de uno, CONCHA DE TU MADRE! ¡Aquí el botón! ¡Ya, no sé la mierda, weón! ¡Deja esta agua aquí, por si acaso! Eh, MISER. Sí. ¿La foto del cabullatriz de Cusace, dónde está? Eh, la tengo yo. Si querés te la paso. Bueno, sacala, weón, CONCHA DE TU MADRE. ¡Pásamela, muchacho! ¡Pásamela, muchacho! ¡AH, CONCHA DE TU MADRE! ¿Para el infinio acabo de donarse más? ¡Pero weón, te cae bien! ¡Hijo de mil, puta! ¡Estima a Doran de a poco! ¡Doran de a poco para aparecer! ¡Doran de a poco, sí! ¡Son vivos! Son unos perros culiados y los amo. Son unos perros reculiados y los quiero mucho. ¡Muchas gracias! ¡Te hacen re afuna! ¡Mua! ¡Oh, my God! ¡Cagúlete este! ¡Ay, me cansó una! ¡Dale, Macer! ¡Dale, Macer! ¡Que queda poco tiempo! ¡Rápido! ¡Ya la pasé, boludo! ¡Ah, la pasaste por acá! ¡Por privado, querida! ¡Ay, perdón! ¡Ay, al inbox! ¡O sea! ¡Al inbox! ¡Estamos en inbox! Ya que te cayó, Jorni. Tengo una pregunta seria. ¡Sí! El tipo, KERARRIA. ¿Qué clase de... ¡Ah, 100 bits más! ¡Ah, en la concha del mal! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Streaming de leer super chat! ¡Que pase la Jime, dice! ¡Lagura, está en el server JP de Minecraft! ¡Chao, cabrón! ¡Terminado esto! ¡Muyendo del baño, gómeme las manos! ¡Qué rico! ¡Pero te sacáis cosas! ¡Cabrón, no quería decir esto, pero a la Jime la atropellaron! ¡Y justo le rompieron la tráquea y ahora es muda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede aparecer! ¿Podemos llegar a los 10.000 dólares para comprarle la operación a la Jime? ¡Podemos, Jensen! Si llegamos a las 75 personas. ¡Típico, boludo! ¡Te atropella un cañón! ¡Un cañón! ¡Cállete, Jorni! ¡Gracias, Rainholder, por los 100 bits! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Rainholder, papá! ¡Qué persona del bien! ¡Ah! ¡Qué pan bacanes! ¡Pero bueno! ¡Típico, boludo! ¡Vas por la calle! ¡Te atropella un camión! ¡Y te quedas mudo, chabón! ¡La concha! ¡Tienes dos en lo que hay otro mundo! ¡Qué hay mudo! ¡Qué hay mudo, eh! ¡Así de sí! ¡Ayer me pasó eso horrible, men! ¡Pero acá estoy! ¡Listo para derrar y poner! ¡No! ¡Muchas gracias, Bruno Katsch, por la suscripción! ¡Papá! ¡Brunito! ¡Totalmente vencido! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mai, qué defunado! ¡Defunadísimo! ¡Voy a ver, baño! Antes empezaste a cagar el programa, weón. Y a todos feos culiados. ¡Mirá! ¿No tenés una botella, chabón? ¿No tenés una botella por ahí? ¡Gracias, Reinhold, por los bits y por los follow! ¡Muchas gracias! ¡No querés un poco de... ...con la raconca de mí! ¡Muchas gracias, Naorta, por los 100 bits! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡Basta! ¡¿Qué es esto?! ¡Gracias, Harpuyatv! ¡Llenando dinero! ¡Un pincel de bura, bonita! ¡No, no tenemos que hablar, raconcha de tu madre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor, boludo! ¡Dale! ¡100 más! ¡El argentino va a pedirse de eso en la jaula! ¡No hagan eso, por favor! ¡Muchas gracias, Harpuyatv por el follow! ¡De funadísimo, papá! ¡Gracias, Harpuyatv! ¡No le denme comer al argentino, eh! ¡Que me están llenando de sueños y esperanzas! ¡Si ustedes no quieren eso! ¡Así que así se sienten las VTubers, boludo! ¡Así que esto es...! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡La gran... ¡La gran... ¡Pa-la gran! Pará, tráñate la fe... ¡Se están peleando! ¡Se están peleando desde por el primer premio! ¡Ay, el tren no me deja ver a los top de los pregues, boludo! ¡Uh! ¡Cómo están los tops? ¡Está debajo del tren del hype! ¡Ah, se están peleando por el primer premio! Pará, hay que... Hay que hacer como una buena VTubers ¡A-duras-d-dak-un-san! ¡Arigato! ¡Arpuyatv! 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 ¡Arigato! ¡Thank you! ¡Thank you! Quiero saber, Figura también tiene Tula. ¡Oh! Te tengo bala, no te respuestas. ¡La bala igual! Gracias por los bits, gente hermosa. Che, me voy a traer a agarrar las piñas con el Fluffy, ¿verdad? ¡Quiero que me lleguen esos bits, Fluffy! ¡Quiero que me lleguen! ¡No, boludo! ¡No te lleguen unas chotas! No, ven, toda la plata se devuelve a la comunidad en forma de publicidad. ¡Pruémoslo! Yo creo que este paso se la podrían canjear por la foto de la Tula del Corchea. Voy a asegurar a la gente que no la Tula del Corchea. ¡5.000 bits y la Tula del Corchea! Va, yo lo funa, voy a funa por ser traficantes de Pichula. Voy a tener que pasar la Tula del Corchea, en serio, boludo. Me están haciendo hacer esto. ¿Verdad? ¿Verdad voy a tener que dar la Tula? Tengo la Tula de Bardock. ¿Se cuenta? Todavía tenéis la Tula de Bardock. ¡Gracias, Amy! ¡Por los 200! ¡Concha de tu madre! ¡Nivel 3, amigo! ¡Bueno! ¡Nivel 3 de 3 de Heim! ¡¿Qué es esto?! ¡Bitbull! ¡Con 14 dólares, meiser! ¡Cámonos! ¡14 por 195, ¿cuánto es?! ¡Una banda, amigo! ¡Jajajaja! ¡Bitbull! ¡No, chabón! ¡No! los argentinos me estan pidiendo plata ha matado a un arbitzo los argentinos me estan pidiendo plata a ver cabros lleguemos a un consenso esta todo en llamas no se que hacer pero les propongo un contrato no les pago una chota y nos compramos por hiloche entero bueno cuantas provincias de argentina compramos con esto no se que lo dijimos en una ocasión anterior pero cuanto? es el santiago malo no quiero comerme a mi prima espera un alto guiso un alto guiso les vamos a dar cabros por el dia de hoy y como los quiero mucho teniendo en cuenta cuantos bits estan donando lo voy a hacer que me mande un mp que me mande un mp por twitter despues de la concha de la 300 no puedo hablar no puedo hablar no puedo hablar me quiero bajar no voy a dejar este bote ten 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 no puedo cooperar aqui n¿ Lo voy a dejar kn duño no me hay que bajar este bote ni lo voy a dejar de este bote a matar el monkey flip No, como es el Renholder con 600 y el Infilla con 300 Ahí nomas el Renholder Pero son 1600 en total Ah, Predator, muchas gracias por la suscripción El Predator se arranco Jorni aquí tiene 10% Oh, boludo De verdad que era tú la de gura a este hombre Ya fue, mostrale Mostrale la Mostrale la, se merece la Gracias, Adarsta 200 Adarsta no va a dejar esa corona de bits Es de él Ella, es mujer, no como el Arria Ah, en serio, mujer Buena, Adarsta, te queremos Mira, yo sé por qué está donando Porque es mexicana y esta imagen le está hablando a su alma Radio Funa Autoproces es increíble Muchas gracias Radio Funa sin contexto Y se unió el Predator para hincharme las bolas y no dejarme hablar Pero, ¿qué persona? ¿Para qué quieres hablar? ¿Quién no puedes hablar? No, perdón Hubo en la horta con 700 Pero bueno Como les estaba diciendo Antes de que donaran Más bichos se suscriban Después del stream Quien quiera la tula de Bardock Fuera de meme Me manda un mensaje Mira, recompensa, weona Que está activado Y te funa El mensaje tiene que decir textualmente esto ¿Dónde está la tula de Bardock? No, mentira Platígame o cualquier cosa Pero si me piden la tula de Bardock Posta Les paso la foto de la tula de Bardock Ah, la tecla de grabación De una sesión gratis Con nuestro psicólogo oficial Porque como chucha va a caer la tula de Bardock Bueno, ¿qué te pasa? Cierto Cierto, cierto, cierto Oh, ahí terminó la wade La puta wade No, 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 wade Eh, eh Me puse y tocaré también dinero Supongo que me puse y tocaré también dinero Eh, eh Entra la sección Vamos dos horas ¿Entra o qué hacemos por ahora con el programa? ¿Quieren meter? ¿Metemos la sección de... Sobre extendámonos un poco Si la gente se lo merece La metemos La metemos ¿Qué dice la gente? La metemos ¿La metemos o la metemos? La metemos, gente Ahora la metemos Metela ¿Ya está metida o todo? Sin lubricante Mira Yo tengo una pregunta Que jamás respondieron En toda esta relación de mierda por Discord Que no se vieron Estúpida Entre una mexicana y un español Que se la creyó completa Ese tipo, el Arrio Disfrutaba de alguna manera Pretender ser mujer En privado con alguien Por un año ¿Fue un año? ¿Cuánto fue? Eh, por más de... O sea, según Una declaración Él lleva teniendo el personaje de Arria Durante seis años La concha de tu madre 22 años Eso significa que Desde los 16 Que está haciendo Arria Y a toda la comunidad de Humans Y al pibe este Los engañó durante más de un año Ya, pero la relación ¿Cuánto duró la relación? La relación duró Menos de un año Ocho meses Por ahí Un año y pico Como mucho Entonces era un tipo Que pretendió ser Novia de alguien Por casi un año Sí Yo le voy a preguntar A nuestro psicólogo Porque ¿Qué onda? ¿Disfrutaba con eso? El ser que... Pará, 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 pará Vos querés traer al psicólogo Acá el psicólogo No aparece sin la palabra mágica Acá el psicólogo No, 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 no Casi Acá Eh, ¿cómo es esto? Pará, pará, pará Acá el psicólogo Tiene su propio tema Así que nos vamos a callar 5 segundos Clases de psicología Con el like El hijo de puta la practico eh Pam 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 Y con ustedes nuestro querido Psicologo amigo y Funado El like Buenas tardes, buenas noches Como te encuentro el publico Hoy dia venimos a hablar de algo bastante ¡Cállate conchetumare! ¡Megawr regalo la suscripción al like me! ¡Muchas gracias! Una suscripción a Luis Huanchi que tiene Tanta plata como para rajarse con la 100 mil ¡Cállate! 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 Quiero rechazar este espacio que se interrumpió nuevamente para decir No me esperaba esto y agradezco que lo hiciste Te felicito, que bonito, muy bonito Muy lindo No, no, no Te quiero un... ¡Aaah! ¡Te pedo hablar aún! ¡Una tolla mojada! Ahora puedes hablar ¿Estás seguro? Sí, sí, sí No vamos a armar, de verdad no vamos a armar Hablan Déjame abrir un poco el... ¡Habla mierda! Ya, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Es que, mira Ah, tenés el machete, ¿no? Ya, el caso de... De Azure ya Nos trae demasiadas incógnitas En todo lo que es prácticamente... Estar en internet Aquí yo tengo una pequeña lista de las cosas que quiero destacar Y empecemos por algo que todos hemos conocido Y obviamente estamos en lo mismo Es... ¿Qué puso esto aquí? En internet ¿Qué es lo que sucede cuando todos tenemos derecho al anonimato? Como el no usan No... Aparecen las vtuber mudas ¿Fortune? ¿El holocausto? No, sinceramente, pero... A los... ¡No, Hunter! ¡No me digas! ¡6 billones! ¡Aaaah! No habían tantos hornos, cabros El anonimato nos da como una falsa sensación de poder Sí, también Exacto Hasta cierto punto tenemos eh... La libertad de poder ser quien queramos en internet Mientras que podamos hasta... Entre comillas Mantener esa mentira o esa realidad Que eso también es parte del personaje ¡Gracias Teclay! ¡Gracias MegaWeb! 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 ¡Sipe en el strip de RadioFuna boludo! ¡No les dais kibe! ¡No les dais una e-fibe! ¡Que grande boludo! Va a tratar de... Aleta Teclayter Dale un dibujito Se lo ganó por esto eh Por el edit ¡Viva! Dale una comisión Graotic, grotic, grotic... Chajagh! ¡ לא�bola! ¡Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachaha! Profe... A mi me interesa su clase Y yo tengo entendido que el anonimato te da una sensación de no estar con... De no pagar las consecuencias de tu acto ¡Mira, esta leyendo se va a la mierda ¿Qué estáis leyendo? ¿Vas a ver el dato? Igual te doy la respuesta en la cueva. ¿Dónde está, oye? Pásenme el script. Este es mi canal, no lo tengo. Pobre X se perdió su música, boludo. Ya le cagamos todo el tema al pibe, güey, no importa. Pero bueno, el anonimato nos da más poder, ¿verdad? Más que poder, diría que es libertad. Porque poder al final es controlar a otros, mientras que la libertad es lo que nos permite ser lo que queramos. Dentro de lo que es la libertad de otra persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a afectar a otras personas es donde las cosas empiezan a volverse un poco más interesantes. Por ejemplo, con una idea colectiva. Por ejemplo, toda esta idea de las vituber, todo este fanatismo que se ha formado a través de un personaje que ni siquiera es hasta cierto punto humano. Porque lo único que vemos es un personaje 2D. Es una aplicación que te permite transformar tu cara en prácticamente un dibujo. Sí. Y aquí viene lo enfermo, pero lo pensaba anteriormente y perfecto porque Arria podía haber sido una inteligencia artificial. Usted le estaba donando igual. Sims de mierda. Que pase el que tiene los emoticones de Arria. Que pase y que nos demuestre su dolor. Vamos. Tremendo capítulo de Black Mirror, hermano. Está bueno, eh. La hueá de Black Mirror. Faltó la parte de la que culean. Ah, no cita. Sí, mira. ¿Cuántos años creen que va a pasar hasta el primer o la primera idol, boludo? De que va a ser posible. ¿Te acabas de decir dibujo a mi pecora? ¿Qué feo? ¿Qué feo? ¿Qué feo? A ver, lo de la vtuber artificial va a pasar. Sí o sí va a pasar. Pero el problema es que cada vez que hay planes de hacer una inteligencia artificial que interactúe con internet, la tienen que bajar porque se vuelven así a los tres días. Te estoy dando demasiado tiempo. ¡Gállate, internet! Puede ser una regla. Sigue clics y ya está ahí Hitler. Un hecho. Y si la gente no deja de hablar de ese tema, pues, ya qué. Bueno, menos clics entrar a los autos. A ver, Skynet con tetas. Esa cosa no pasó, Hunter. ¡Pero siguen hablando de eso! Pues no estoy... Pero ahora, volviendo al tema de Azria. ¿Hasta dónde uno puede llevar una mentira? El tema de Azria es súper controversial en muchos aspectos, pero también es interesante porque como una persona que, según ella, lleva seis años con una personalidad totalmente diferente, con un personaje que ha formado relaciones, ha tenido hasta pareja, se vuelve una tendencia en internet. ¿Y por qué? Porque es un personaje que prácticamente puede hacer lo que ella quiera. Como el mismo Serpias comenta, y de hecho también hay otro stream donde Flair, otra VTuber del grupo de Humans comenta, es que Azria no era simplemente una niña muda, sino que también había sido una niña violada, una niña con... ¡Ahhh! ¡Tenía todo! ¡Las tenía todas ahí! ¡Eso es típico, es típico! ¡Eso es típico, amigo! ¡Pagó toda la rifa la pobre! O sea, ¿mostraba los traumas como medallas de Pokémon? Sí, boludo. Es que eso es típico, boludo. ¡Cacha! ¡Eso es retorcido, weón! ¡Util! Es retorcido. Es muy porro encima. Y me... ¡Joder con eso, chao! ¡Voy a decirlo, gente! ¡Con eso! ¡No, no, no! A ver... Los chistes de violación son chistosos hasta que nos dejamos de reír de ahí. Sí. ¡Pero weón! ¿Qué? ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Los chistes son chistosos cuando nos reímos nomás! ¡Sí! A ver... Bueno, así funciona la comida. Un chiste chistoso porque me da risa. ¡Eso acaba de decir! ¡No, chabón! ¿Viste cuando sos chiquito y haces tu primero C y le haces backstory? Y el backstory es que le mataron a toda la familia, y que le mataron al perro... ¡Batman! Y que está solo y triste, bueno... ¡Batman! ¡Es un personaje muy popular! ¡Que estoy haciendo eso! Me estoy diciendo que este era un fanfic de DeviantArt. ¡Sí! ¡Estima Furra! ¡No, no, no! Vale nada. Ya tocamos el tema del pasado. Ahora, ¿cómo es que este se pasaba el presente? Arria se ganó la comunidad de VTubers, como ella, creo que ella misma la creó. Se ganó a base prácticamente de un poco de lástima y también de... De empatizar... O sea, ser empática con otras personas. Porque al principio todo era bonito. Ella quería formar un grupo para que todos fueran felices. Fomentar a los VTubers latinoamericanos y bla, bla, bla. Y era la manager, entre comillas, si más no tengo entendido. Pero... ¿Qué pasa con todo esto? Se queda una incertidumbre. ¿Cuán lejos podíais llevar esta mentira? ¿Hasta dónde podíais llevar a Arria? O sea, literal este buen llevaba a Feria con un personaje. ¿Cuánto más lo podía alargar? ¿Y si no lo hubiera cagado? Estaríamos ahora diciendo, mira como mueve el culo Arria, mamá. La puta madre, no. Mira, piensa que igual... Igual no tenemos mucho derecho de así... No decir mucho porque... Cállate con Chito, vale. Gracias Carpuya por los 100 bits. Gracias Carpuya. Para ser pololo de Radio Funa, ya lo eres. Bienvenido. 900 más, sino que ya no somos, boludo. Para que tiene maguita. 900 más y estás adentro, estás en la lista. Muchas gracias por el follow. Doxialmente estoy enfunado. La idea me da un poco de miedo porque... Tengo miedo de que se genere como una especie de maldición de que si vos venís invitado al programa la siguiente semana estáis muerto o estáis funado. Nosotros tenemos como cuatro invitados la semana en donde vino Arria. Y todo va a ser funado. Arria era la invitada. Hay una regla, hay un patrón. ¡Tumor! ¡La conchitumor! Igual... Ayk, te quería preguntar una cosa. Mande. Hoy estamos como destino final. Todo lo invitó a hacer funado a octavo temprano. Arria supuestamente dijo que eso le empezaba a afectar a ella, que se creía Arria posta. Sí, eso lo dijo en una de estas imágenes. ¿Cómo categorizas eso? ¿A qué se refiere exactamente? A ver si te lo tiro... Para que este dirige te lo ponía de barrio. Este es un punto super interesante por el hecho de que existen patologías que te llevan a tener una personalidad diferente, pero no van a una creada, sino que ésta se forma debido a un antecedente traumático. En el caso de Asria, lo que estaba pasando... ¡Ah, que bit! ¡Escuchen! ¡El gacha! ¡Cuando el gacha de Fembo este rayo fue un error! ¡No, que se mueve! ¡Vamos, Toi! ¡Vamos, Metii! ¡Ay, Chesru! Es el de una de mis Jamás escucho a los que yo tan feliz Porque al mostrar, weón Oíste, ¿cómo ven, gente? Bueno, decía ¿Qué decía nuestro psicólogo? Una situación que podría Mostrar mejor lo que le está pasando A Atria, entre comillas Es lo que se le conoce como un trastorno de despersonalización Que no es necesariamente Que tú tengas una personalidad diferente Pero tu yo, consciente Se vuelve un pasajero dentro de tu cuerpo Tú ya no eres como totalmente consciente Porque el otro trastorno que existe Dentro de la situación de perder la personalidad Es la disociación de personalidad Que esa, la persona que llega O sea, la personalidad que se presenta en el cuerpo Es totalmente diferente Y comparte o no recuerdos con la otra persona Entonces, ¿qué pasa? Si Arria, cada vez que pasara a ser Aster Entre comillas, Alex, pasara a ser Aria Él perdía la memoria de todo lo que hacía Sería diferente a lo que él comenta De que él empezaba a perder lo que escribo Esto también pasó en la comunidad De, ¿cómo se llama esto? De youtubers O streamers De Estados Unidos Dios mío, Caguya triste ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bastante Bastante Ciertamente Pasaba siempre en la lengua La idea de este programa es oscilar entre lo oculto y lo mandril Siendo nuestro favorito, obviamente Otri 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 No, 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 no No, no Full monkey Pero cada tanto podemos tener una sección tranquila y educacional Como lo que nos está diciendo nuestro querido amigo Ike Que Arria era un loco culiao de mierda Y me parece que está perfecto O sea, lo que está diciendo Ike para lo que no entienden es que El O.C. se apoderó de su mente Como en la peli que la get out ¿Entienden? Esa peli que la estaba buena Mira, en el sentido Mira, imagínate Vete de la siguiente forma ¿Qué pasa si tu vida normal no te satisface como corresponde? Pero tu O.C. sí lo hace Y es la persona que tú quieres ser Y resulta que, oh vaya, es un personaje que yo opto Comenzai como a rechazar tu identidad como tal, como individuo Y optas por esta nueva construcción que creaste Porque te satisface mucho más, pues bueno Así que igual tendría sentido Yo no podría llegar a decir, oh loco culiao Porque tendría mucho cuidado con eso, hermano Porque en volada, uno de sus zapatos caería en lo mismo Ya, pero por qué, conchito, me están hablando de mí Si no que esto era de Arria Estamos hablando de culiar por BRChat Qué distinto Hablamos de culiar por BRChat, hermano Estás celoso Porque estamos hablando de culiar en el BRChat Y no de vos No, no ¿Quieres explicarnos? No, ya estuvimos hablando de cómo Arria cogía en el BRChat Y hacía No me hagas hacer una de nuevo No la hagáis de nuevo Vamos, eh La concha de tu hermana No, jordino Pero no lo hizo, o sea No, no, no Todo mal Con ustedes gente, caguilla triste VTuber Esconocido de Arria Por acá dicen que le vio la tula Decime, caguilla, ¿le viste la tula a Arria? No, no le vi ¿Quién está fumando? Aún ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando, huevón? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando, concha de tu madre? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? Ah, la conchetumar en eso. Gracias por fumar y muchas gracias por dar follow. Gracias por fumar, papá. Te fuiste desfumado. ¿El comien a Serpia? Sí, es Serpia. ¿Verdad, Serpia? Eh, sí. Me gulearon. Perfecto. Yo quería preguntar eso, hermano. ¿Desde cuándo estás lidiando con el trauma de Serpia Rao cuando niño? Oye, conchetumar, ¿qué piensas que el Serpia puede escuchar esta mierda, weón? Ojalá la escuche. ¿Por qué no estáis compartiendo esto, caguya? Para que entre y lo escuche en persona. Ya pegué Lost. ¿Por qué? No veo nada. No, no veo nada. No veo nada. No estás mintiendo, hermano. ¿Qué no me voy a decir? ¿Qué es la mujer, weón? Yo ya pegué Lost. Así que no me digan nada. Ya me lave las manos. Chau. Ya me lave las manos, sí. Ya mirad, para no desperdiciar la oportunidad de que tenemos a un VTuber de Humans acá en el crew y a un psicólogo. Al mismo tiempo, le voy a hacer una pregunta al respecto que puede concluir con todo esto y los dos me tienen que responder con sinceridad. Porque yo sé que los dos tienen experiencia y les tienen interés en esto. Sobre el tema de Arria. Arria, para concluir todo. Ah, el tema de Arria, también bueno. Díganme la verdad. Díganme la dura. ¿La botella para echarle al completo del ají es rojo o es verde? Verde. Pero el ketchup es rojo. Timo, el ketchup es rojo. Matarca en rojo o azul. En serio, en cuanto super estupida la gente que pone el ají en el rojo y el ketchup en el verde, weón. ¿Qué mierda les pasa, weón? Pero es que depende de la región lo hacen de una manera o lo hacen de otra, weón. Mira... No, quizás es un problema congénito, weón. ¿Qué chucha? ¿Qué tienes que ver los vigenitales en esto? Me decían que el tomate a veces es verde, pero no pasa cuando el ají, weón. Ya, pero ¿qué vas a poner la botella amarilla, weón? Es más como el ají, weón. ¿Qué huea así? Sí, pues, weón. ¿De qué hijo es la botella de la mayonesa, weón? Amarilla. ¿Qué dice amarilla? Amarilla o blanca como cum? Cum. Cum yernia. No, pero... La blanca es cuando es mayo con weá, weón. Con ajo, con queso. Pero algunos... ¿Cuándo ha habido ajo de queso aquí en Chile en una guata anchada que va a estar de plástico, weón? En el doggis. Pero que... El doggis no. En el doggis no. ¿Cómo que ponen la mayo en el pute verde? ¿Qué iguales vasos? Hola, guay, quiero... ¡Eeeeh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Hay gente! ¡Es el culiao que vota rechazo! ¡Lo dije, vente! No, lo dijo. ¡No, lo dije! ¡Ya está, no fuimos a la mierda! ¡Lo dije este! ¡No, corre! ¡No lo digas! Pero, pero... Oye, pero la verdadera pregunta... La verdadera pregunta aquí es... ¿Por qué con Chitumar hay gente que tiene el Caléfon con pilas, weón? ¿Qué? ¿Pero no es que todos los modernos tienen pila? Chicos, se supone que todos los modernos tienen pila ¿Todos los modernos tienen pila? Porque las guayas se van a prender al toque Me dijiste como vos con Chocomare Me dijiste como vos con Chocomare Me dijiste que muchos me ayudan a ser en la casa hablando este chévere Me dijiste que dijo Calefón Y no Calefón Dijo Calefón ¿Qué es ese acento de mierda que tiene los chilenos, boludo? ¿Calefón, boludo? ¿Usted le dice en Calefón? ¿Me pueden decir que es un Calefón? ¿Usted le dice en Calefón? Me preguntaron a un weón que le dice Pancho el completo Así que perdóname, weón No, no, no Pancho no es igual Pileta Exacto Si, ustedes dicen pileta No tienen derecho Pileta Pileta No dicen pileta 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 ¿Cómo dicen pileta? Muy bueno al decirlo como los mexicanos Cachar el toque que guapos los calefón complejo La bastible en la concha ¿Hijo de la bastible? ¿Hijo de la bastible? ¿Hijo de la bastible? Mira ¿Tu papá era el perro a litigar? Y tu mamá la dejó ahí nueva Ya mira resolvamos esto como gente ¡Estás chumando litigas! No, pero weón ¡Litigas! ¡Qué señor perrito! Resolvamos esto con la gente culta, digna y civilizada El cuaderno de lenguaje El forro azul y el cuaderno de matemática El rojo, y nadie me puede decir lo contrario ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Sí, el de matemática es azul! ¡No, el enfermo culiao! ¡Oh, el conchetumar! ¡No, el lenguaje rojo, ciencia verde y historia amarillo! ¡O café! ¡Mátemática es rojo! ¡Mátemática es rojo! ¡No puede ser de otro color, pues, weón! ¡Mátemática es azul, weón! ¡¿Cómo va a ser azul, weón?! ¡Mátemática es azul! ¡Mátemática es rojo! ¡Carpeta azul, loco! ¡Me parió! ¿Ustedes tenían forro, weón, el nivel? ¡Perdón! Oye, sus colegios también eran cuáticos y decían comprensión del medio ¡Mátemática es rojo! 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 ¿Qué eres? ¿Un chat ciencias naturales o un virgin comprensión del medio? ¡Comprensión del medio, la wea mala, weón! ¡A mí me da vergüenza ajena, que tenía como dos años! ¡Qué era un feto! ¿Cuál es tu comprensión del medio? ¡Mátemática es rojo! ¡Tú teníais como cinco ahí, sí! O una wea así va a ver Yo cacho que planta o animales, una wea así va a ver Pero comprensión del medio Es demasiado amplia, weón ¡Mátemático! Yo le pondría la sensación del choque ¡Mátemático! 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 ¡Mátemático para tomar! ¡Mátemático! 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 Digo, eh... ¡Sub cero! ¡Ah! ¿Verdad que tenía un psicólogo? Eh... Eh... Teníamos un psicólogo Verdad que teníamos un psicólogo Verdad que la habíamos contratado, estuvimos agendándolo como 3 semanas para esto 3 semanas agendando al culiao Preguntarle huevon ¿Cómo el personaje se puede apoderar del equipo? Si huevon Después de cagar, se limpia huevon Sentado o parado Oye ¿Cómo tenis face parado? Porque al pararte, tus nalgas Cierran la caca y la dispersan Te dispersáis la caca en los cachetes En cambio, si te limpiáis sentado Mantenís los cachetes más abiertos Y no se te ensucian De ahí viene la frase más cagada que los pelos del culo Claro Ahora todos chinos saben que No te lavas el... Tienes que ser sentado Si no te cagáis mucho en los cachetes Y te demoráis más a limpiarte Pase Ya hablaron de... Hay alguien que... Para limpiarse la raja no hay nadie que despega sus nalgas del asiento Pero se mantiene en 90 grados para evitar mancharse la nalga o apretarla Y se limpia simplemente en 90 grados respecto a su postura normal Eso estoy diciendo No tanto en 90 grados Un poquito más inclinado Porque tenis que pararte un poquito Pregunto Porque me dicen Si no puede estar parado No puede estar sentado No hay ningún punto intermedio Pregunta seria Ustedes se limpian De atrás para adelante O de adelante para atrás De adentro hacia afuera A ver déjame hacer la mímica De los huevos a lojete o de lojete a los huevos Creo que es de lojete a los huevos Ahora que lo estoy haciendo con mi mismo Si voy numerado asi De lojete a los huevos Yo me limpio de los huevos a lojete 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 Yo tengo un método muy gracioso Muy extraño Para limpiarme el orto Si Te metí en Weemouth Te metí en Weemouth 72 personas como me limpio el ojete Me he rebajado al nivel de las faraonas Gente Así estamos nosotros Que paso Ay no Jarni vas a ser pedofilado Pero ya no hay faraona ¿Cómo puede ser la nueva faraona? Digo Si vos te limpias el ojete del culo a los huevos La probabilidad de que te manche los huevos con mierda Es muy alta Entonces ¿Qué hace el Jarni? Yo uso una mano Para levantarme los huevos Y después limpiarme los ojete Déjame agregar un punto a su observación Mi estimado Contertulio Dígame Si tu mezclas la humedad del agua Si es que te limpias con agüita el culito Con la oscuridad Y la temperatura que hay debajo del escroto Es posible que puedas incluso desarrollar un hongo en tu entrepierna Que más encima parte de su composición es mierda Y esa hueva estaría viva en tu entrepierna Un mega hongo Un mega hongo Un mega hongo Eso implicando si no te bañas ojo Si no te bañas Estamos con gente del internet Estamos con Otaku Y te aseguro que más de la mitad acá está jugando Smash One Así que creo que no se bañan No, 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 no tan cochino Aparte el Jarni además es un poco maraco Y muchas veces prefiero usar el bidet Un poco No tienes un bidet No tienes un bidet Tu es un bidet En 2020 No conocen el placer de un chorro de agua caliente en el ojete Ustedes no saben que va a ver alivar Claro en el orto No, no, no 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 No sabía que en verdad sos experto en el beso negro Ay, qué bueno que está Mira, yo le voy a dar el Big Brain No hay nada mejor como alguien como yo Que tiene que cagar como tres veces al día Que la primera cagada del día es En pelota, porque Tiras la cadena, no te limpias nada y te vas a duchar Y te espiturroneas todo ¿Y por qué no cagáis en el lavamanos? Seguís tan choro Porque más humillante que caerte por pisar el jabón Es caerte por pisar mierda Bueno gente, llegó el Megatrash Y quiero que hagamos silencio para que el Megatrash Diga lo suyo, di tu línea Dilo, di la línea, Bart Dilo, di la línea Pasé de ser un correo A un FUNOW Una gracia Megatrash Este es el aporte de nuestro querido Megatrash Cuando hagas la imagen verdes Pon una imagen de Megatrash Que abajo solo diga Pasé de ser un correo FUNOW Nama Ingeniero en Pasé de ser un correo FUNOW Ingeniero en eso Yo solo escuché hablar de temas de caca y se... Que rico Tenías que entrar, boludo, obviamente Tenías que entrar, boludo Bien hecho A ver, para, 65 personas Me llamó la atención que este buen se limpiara el poto de esa manera, buen ¿Cómo no te llenáis los cocos de mierda? Porque me baño, pilotudo Y porque uso bidet Aguante el bidet Usa bidet, bidet ¿Qué? ¿Qué? ¿Existe el bidet? Oh my god, peor qué En todas las casas de Argentina hay un bidet, más o menos ¿Mentira, boludo? No Es casi esto, boludo Mira, boludo Los bidet dejaron de existir en los 90, buen No, siguen existiendo todas casas que voy, salvo la del Mazer Porque, no sé, viven un 2x2, hay un bidet, no me eché la bola Viola Si, tanto, boludo, yo también he ido, casi no hay un bidet No, no, men ¡Cáguense todos! Gracias, MonstaFugua por el follow Gracias, MonstaFugua por el follow, grosso Sabes que yo tengo la meta, que yo tengo 2 bidets en mi casa Mira el chileado Wow, mira el chileado Si no te funciona uno, ojo Bueno, bueno, hablemos todo para que se entienda Eso Hago el recorrido de los bidets, para limpiarme los gt Si, si, si ¿Sabes cómo queda ese blanqueamiento de ano que me hago? No me lo saca nadie, eh, la concha de su hermano La única forma que te salió en blanquear Lo siento, que solo tengo, un avanzado, excusado japonés Titi-ti-ti... Y ¿Cuánto te salió, güey? Vé, enfopaste en la televisión Lo conseguiste... La guay, ¿te dices arigato cuando les hayas así un mojón, o no? Sí Cabro, gasté 80 lucas En traerle a un psicólogo profesional Y no lo estamos aprovechando ¿Por qué a la Arria Le gusta ser mujer por Discord? Mirala bueno, siempre queda el capítulo Mañana, todavía tenemos muchas cosas Que hablar sobre la relación de Serpia Y Arria ¿La rendamos la mañana, güey? Ya, ya, mañana Gente, mañana hay que hacer otro No les dijimos cómo fue la caída de Arria Todavía queda un montón Y ya, íntimos dos horas y media de contenido La concha de la lona ¡Dale, bolas a las tres horas! Contenido de calidad Hay un clip mío enseñándoles cómo un menín peloto O uno tiene que ser calidad, no sé qué es Ay, Jorniz Decime ¿Qué es un bidé? ¡Bidé! No quiero saber nada A ver Un bidé, imagínatelo como un inodoro Solo que en vez de tener un agujero Pero habla Pero habla o no No, no habla Acá está Mirá que habla En lugar donde te puse Me está A ver Me mira Un chorrito de agua El cual puede ser caliente O puede ser frío Y se usa para limpiarse el ojete Que puede cagar Pero cómo lo usas vos Mirando hacia el frente O mirando hacia atrás ¿Cómo te gustan los bidés? ¿Lo que hacen así? Me rompiste cerebro, boludo Mirándose de al frente, supongo Y me quedas así Yo he escuchado historias Que hay gente que se usa en el bidés Mirando a la pared Ah, te laváis la chota también te pasó Claro Dos por uno El escroto Eficiente Ah, pero mirando fuera de la pared También te podés lavar la chota Yo me lavo todo O sea que tú me baño ahí en el bidé Te me va a ir al pote y después poní el pelo Aprovecho No es tan grande para dañarse, weón Te poní de cabeza, weón Y le lave el pelo No, pero si lo conozco, weón No, no entiendes nada Ya no existen, weón Es bidet Ahí está Boludo, no hay nada más bueno que un bidet Estoy pensando ahora si en mi labura hay un bidet Porque creo que sí Pero dilo bien, conchurumare Bidet Habla bien o te mato Bidet ¿Qué es esa mierda? Me vengo contando a qué mierda están hablando Un bidet Conté Pone bidet Bidet Es como el vanguard Pero sin el agua del agua y que tira agua para arriba Que te tira un chorrito para limpiar pelo gente Es un water Pero sin el agua del agua que tira agua Eso dije Pero está viendo la imagen tiene sentido Pero es un water Pero sin el agua del agua que tira agua ¿Cómo es eso? Igual es cierto Bidet en Argentina La T es medio muda Sí Se dice bidet Pidet Que no diga Ahora que tengo bidet así Mi pieza en mi propio bidet A ver Al psicólogo Al charlo pide ¿Qué está detrás de la mente Que no irónicamente usa bidet? Chupate una pija boludo Una bidet se pone laica Una bidet No porque una bidet es otra cosa Seguramente el jorri está escondiendo una homosexualidad latente La pregunta que yo quería hacer y nunca respondieron a ese comodora Entonces el arrio es medio putazo al disfrutar o haber sido novio de alguien por discord falsamente por un año Eso te preguntan ¿Por qué no lo sabemos? Espérate Weón Espérate Cálmate 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 Vamos por parte Asria O sea no Diga Dentro de la conversación que tuvo con Asria Y lo que después comenta Es que al parecer Asria si estaba enamorado de él No calza demasiado viendo todo el hueveo que después le hizo Aunque podríamos decir que sí Porque es típico que cuando las parejas terminan Después andan tirando palos como por tres meses Ya Por derrechar los palos Exacto Por derrechar los palos con chelibores No, como buenas personas civilizadas se los tiraban por twitter No, pero ¿Cómo tiráis un palo por discord? Everyone, excepto para él Pero no le digan Y en Millenial lo conflicto Ojo ni publicita a ver los streams en el discord del megatrash ¿Qué tal gente? No le dieron al megatrash, ¿eh? Pero entonces se peleaban por twitter Eso era lo que pasaba Eh, lo que pasó sí Fue que Asria lo puteó mucho por twitter ¿Y eran tóxicos? Bueno, hay Perfiz psicológico Usted sabe Un abrazo psicológico A ver Lamentablemente no sabemos realmente quién es Asria O Axel Porque lo único que conocemos de él Ha sido lo que ha salido a la luz Entre comillas Ni siquiera es confiable Porque también está visto desde el punto De lo que fue Human Lo que fue su ex Y aunque en una vista general Solo como estábamos diciendo Su persona de internet No sabemos si es que es la persona real Ay, ese tema me da miedo A mí también Era una persona demasiado introvertida Aunque tenía un ego de mierda Supuestamente Esta persona Más encima que se ponía a pelear con todo el mundo Supuestamente era una persona introvertida Entonces, ¿qué podemos decir de Arria? Lo que yo puedo decir es que no puedo omitir ningún O sea, no puedo emitir ningún veredicto Lo que puedo decir es que no puedo decir nada Perdón Pero hay un trastorno que va bastante bien Con lo que hizo Asria todo este tiempo Este trastorno se le conoce como el trastorno tóptico Que es lo que se conoce como una persona que miente O falsifica los síntomas ¿Por qué? Porque tenemos a una persona que crea una personalidad Tenemos a una persona que Malamente, pero crea pruebas De que tiene una enfermedad Ya Recordemos Buscó toda una noche Si un mudo hace el ruidito de un aldeano de Minecraft Y aparente ¿Lo hizo en serio? Sí, lo hizo en serio ¿Y la respuesta es así? Creo que la respuesta es así Quizás puede Bueno, eso le... Buenas, Serpia, bienvenido Bueno, ahora Ahora me busco una muda y le digo ¡Haceme! ¡Haceme! A ver Mi fetiche es que mi polola me haga como los bobón del Mario pero bueno te imaginas y estas culiando y te haces el tuom del mario cuando esta cayendo encima tu no 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 le pedis que se siente en tu cara y cuando esta cayendo mas rapio mas fuerte hablame como personaje de manchukasuni profiguleado te amo yo me voy a mirar la corda de hierro ay muy fuerte muy muy fuerte pero bueno si, hacía muchas mentiras no puedo dejar hablar al pibe bolio no podemos te siento Aik lo lamentablemente pero que guau piensalo a It 놓ai seriamente a la estadia accidentally como le falta aire como el baño si madero que rico Jaa 위 tio no me digas que esto salio a la aleatorio no me digas que fue random porque me hubiera cambiado entero hubiera sido random esto No, no fue random gente, pero fue muy bien. Muchas gracias, wekabat. Gracias, wekabat. Gracias, wekabat. No se te paraba antes. No se te paraba antes. Te tenes que bajar el sonido. La pelea contra el rey bombom no va a ser lo mismo nunca más, weon. Me empezó cuando toca el suelo. ¡Conche tu madre, el mismo sonido con tu boca! Se me para con los sonidos del Mario. Creamos un nuevo fetiche acá, weon, por la chucha. Pero es que, weon, por ahí visto los tum... Es que, conche tu madre. Nuevo fetiche, weon. El Washington no tiró otra Vtuber muda que es muda para que su viejo no la reten. No, no. A esta ya la raiviamos a esta. La Carly la raiviamos la semana pasada. Por así no hay nadie igual la puedo raidar de nuevo. Ya estás terminando. Sí, porque alguien no nos raivió, conche tu madre. ¿Ya terminaron? No, vivo, vivo. No, vivo. Y el array de esta vez, no sé. Más vale que nos salga famosa, boludo. Más vale que nos salga famosa. Más vale. Más vale. Confirmo. 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 Tremenda paciencia va a estribar Minecraft, weon. ¿Qué se siente venderse al Minecraft, Kaguya? Quiero saber. Como el pico. Si me gusta. Pero a la gente le gusta, y le gusta, y pide más, y más. Y la gente pide más. Es el contenido basura. Y hablamos de que nos causa una erección, weon. A ver, esto es calidad. Por donde lo vayas, es calidad. Esto es calidad. Me imagino la escena, igual queda bien, weon. Bien. Cada acentón. Ya, entonces. Que el psicólogo explique, por favor. Estás a ver la cara, por favor. Oh, que rico. La del bobón, weon. Es que es mi fetiche, weon. ¿Cómo le haría un buen hueco, hueco, hueco? En la teta. Ahí yo, muy cortado. Oh, hueón. Ah, como el Mario cuando se quema. Estoy cortado. ¿Un hueón? Carlos, tenés estos sonidos, decime que lo tenés. Oye, Flop, ¿se escucha esto? Está procesándose. Para cuando lo tengan, hacemos la escena. Hacemos la escena. Le quedan diez segundos. Probablemente el psicólogo. Qué grande, qué grande Carlos, boludo. Qué grande tu talento. El talento de ventrilo con el Carlos es buenísimo. Está ahí, está ahí. Explícame, por favor, por qué se me para con la bobomba. Dale. ¿Cómo le haría un buen...? Que locale. Ah, conchetumare. Ah, conchetumare. Ah, sí, conchetumare. Ah, sí, conchetumare. Uy, qué bonito, boludo. Como vivió, boludo. Nunca pensé que en un post de videos tenía la una de la mañana. ¿Qué es esto? No quiero hablar del VTubers, boludo. No pensé que necesitaba esto, boludo. No pensé que necesitaba esto en mi vida hasta el día de hoy. Uy, la huea hermosa bombita, esa es la buena, esa es la buena, el sueño de los bobos. Cuando chico, tenia... Oye, en tu psicóloga invitada está vuelto loco, weón. Pero usted sabe cómo analizar esto, weón. Bienvenido a ti, manicomio, hermano. Quería un... ¡Opa, es bien esta! ¡Opa, es bien! Me llevaré un... ¡Dos! Y tres... ¡Eres un hombre! ¿Qué eres, un virgen? ¡Ouchas! ¡Ouch, weón! Te imagináis, estáis culando lo mejor con tu mina y realmente cuando te hayas costado decís ¡Son los que me poseen la gravedad del pelo y empecé a girar por todas partes, coche de mali! ¡Ouch, weón! ¡Ouch, weón! ¡Ouch, weón! Los primeros vertidos son decursivos de responsabilidades de Jorni. Así es que... ¡Ya estoy mejor de año te ir! ¡Qué preocupa de Jorni! ¡Donde estáis año te ir, weón! Yo tengo una idea mejor, weón. Si vamos a culear con motivos de Mario 74. Yo creo que es mucho mejor... Estar... 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 Mira, os pedieron... Si te quiero pedir que sea el otro rito... Que te equivocáis. Adredes. Te equivocáis de hoy, ¿eh? Y empieza a sonar esta wea. ¿No, chaval, si empieza con esta cosa? ¡No, aguanta, cabrón! ¡Cuánto tiempo aguanta, boludo! Y la idea es que entre más tiempo duráis, mejoré. ¿Cuánto la hace no va a jugar Lone Shop en el ojete, chavote? No! No, no, no. No hay un sembrón al Chavoto, boludo, no. Permiso, pero... La imagen que puso el Toño es... 100% real. Cuando se te sienta arria, boludo. ¿Qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿así no van a lesiones deber rechar con Arria?, no le gusta, que le empiece a hacer el salto en esta, mira, yo, 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 yo tengo miedo de que algún día él reveles los fetiches que tenían ellos todos boludo, yo no creo estar preparado, mental y físicamente para lo que va a decir, me dice que estás pidiendo demasiado, no, yo ni yo lo haría, de verdad, no, 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 es contenido, pero ¿qué tipo de contenido es?, mira, yo cuando estaba con la muda, que no era muda y que en realidad era hombre, le pedía que me hiciera, ah, 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 le pedía que me hiciera, ah, 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 dale, Arria, Recimenio, Recimenio, ah, 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 no, muy turbio, boludo, no, no, ¿y saben qué es lo peor?, si lo dice voy a estar ahí yo viéndolo para hacer un capítulo de RadioFood, oh, men, que estés culiando y te hagan Yahoo, 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 YAAA, y atravesa la pared, me eché todo esa mierda, y, güey, y cuando te habéis cortado, No, cuando te habéis cortado, parece malo y dice, Güeyon, me he cortado, 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 Mira, Duque, que Axil dice, chavos, el sonido de Boo, para qué sería, o para qué se usaría, para cuando vaya a pagar, vaya a comprar cigarro y no voy a hacer este cagolico. Mira, termina ahí, termina ahí con esto. Y bueno, ¿y cómo nos espirroneamos el sexo, entonces? ¿Cuánto va a cuarlogan? Cortazo, ¿no? A ver, ¿qué pasa si terminás de culear? Pero tu le dices, perdiste, te faltaron 62 cajas. Super radiofood es de 64. Me estáis dando la idea de streamear sexo por BRChat Speedrun Any% Es como, vaya al BRChat. Tengo que ir al baño de nuevo, basta la concha de tu hermana. Pero weón, tu vejiga, que weá. Te voy a ayudar, hermano. Basta la concha de tu hermana. Ahí me ven, ahí voy. El hermano es de puta, boludo. Se va ahí, y se va a la pantalla negra de ese, ahora puede jugar con Luigi. Oye, 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 oye. Oye, entonces, hacer un Speedrun de paja, pero con un, con alguna herramienta sería un TAS, ¿no? No. Sí, jajajajaja. Con mi herramienta, weón. Con mi vida, un puta botasco, weón. Ya, weón, se está yendo la gente. No. No, no, no puede ser esa gente. No, no puede ser esa gente. No importa, pero que salga la gente, hermano, esto vale la pena. Menos mal que hablar de youtubers esta noche. Gracias, weón. Me hizo bien esta conversación, me llevó mucha risa. Me liberé un poco con esta conversación. Sí. Me hace pensar que de verdad hay alguien que se está masturbando con un bombomb en este momento. A ver, que pueden dibujar las bombombs como quieran. Mamá. Mamá. De hecho, de mal me imaginé como una empezada 3D, que un buen impedime una flashlight con forma de bombomb. Es la conversación que vivimos con el Viro ayer. La versión negra y la versión rosada, weón. ¿Sabes cuál tendréis ustedes? La versión negra tiene un... Rosada. ¿Te puede correr, Capitán? ¿Qué? ¡Que revira la frase, weón! El destino de Girdon. ¡En nuestra palabra! Conociendo cómo suele cargar el cerebro, van a tener una bombomb como Fleshlight y le van a poner ese sonido, weón. Qué rico. ¿Le podéis poner sonido a la Fleshlight, weón? ¿Preguntaste bien? Con la suficiente imaginación, yo creo que sí. Ya, ahora sí. Es que cada esquilatura llega al final, suena... Ya... Con premio. Por favor, tenemos un psicólogo. Pagué 200 lucas para tenerlo esta noche. Por favor, que me responda. Bueno, 80, weón. 200 lucas. ¡Ah, qué le brillo! ¡Ah, chabón! Hagamos la raid y vámonos. Esto cerró con Pueblo Noche de Oro, ¿no? No puede mejorar. No puede mejorar. Menos mal que tenemos una edición el sábado, porque si no nos quedaba mucho de qué hablar, weón. Nos queda mucho, gente, pero... Sí, de hecho nos queda mucho material todavía. Mañana tenemos mucho más que hablar y mucho más... ¡Carlos! ¿Ah? ¿Qué? ¡Hasta el dorido! ¡Tenemos mucho más que hacer! ¡Eso! Así que... Gente... El perfil psicológico de Arria, las peleas con Sui, no sé qué otra wea más de Arria, porque son muchas weas de Arria que hay que... Nos queda... La pelea con Sui. Nos queda quién es Cromia. Nos queda más detalles del exo de Arria, que es una forra. Nos queda la caída de Arria. Nos queda un montón de cosas, gente. ¡Pero no se vayan! ¡Muchos más soniditos! ¿Verdad? Porque ahora... Se viene... Se viene el raideo, concha de tu madre, y hay que spamearle el chat a esa persona. ¡Hay que spamearle, hermano! Preparen... Preparen todos los controles. ¡Preparen! ¡Preparen! ¡Gente! ¡Gente! A ver... ¿Quieren escuchar un fantasma? ¿Un fantasma? ¿Quieren? No, esper... Ten cuidado con esa wea, weón, porque has hecho que los fantasma realmente aparecen. Ya, se vamos a decir. No creo que pase eso, chabón. Ya, saca la weija entonces, hermano. ¡Que spameamos! ¡Sacamos la weija! ¡Ah! ¡Ay, puto! Y se saca la pinta y dije... ¡Ay, no! ¡Saca la pinta! ¡Ahora! ¡Cosployo! Bueno... ¿Qué le vamos a...? ¡Gente! Vamos a hacerle una raid a la IronMouse. Y la IronMouse nos tiene que noticiar. ¿Qué le vamos a decir? Eh... Propongo... Fuiste defunada por RadioFuna. ¿Qué dicen ustedes? Tenía idea, tenía idea. Defunado, puto. No, podré hacer... Mira, entre más corto, mejor. Defunada. Hashtag RadioFuna. Defunada. Que diga defunada. ¿Qué? Defunado. Defunada entonces, po. Defunada. 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 Defunada Hashtag RadioFuna. Eso. Lo que dice el Macer. Eso. ¿Qué dijo el Macer? Que guay dijo el Macer. Eso, eso. Ah, que dije primero. ¡Ah! ¡Déjenme copiarlo! Ahí sí. Cállate. Pará. Voy a escucharlo. Ahí está. Elijan sus armas. ¡Preparados todos! ¡Listos! ¡Para, para! Está partiendo. Esperá que se tiene que cargar. Esperados todos. Ahí vamos. ¡Vamos yendo! ¡Dos copiabasteando! ¡Dos copiabasteando! Bueno, vamos. Nos va a noticiar. Muchas gracias por vernos. ¡Muchas gracias por vernos! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Nos vemos! ¡La concha de tu madre! ¡No te veo! No te veo. ¡Suscríbete al canal!